Muy buenas chavales, yo soy TheJane y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Bueno, vídeo barra directo porque estamos aquí en Twitch Y vamos a jugar el episodio número 4 de Stardew Valley Expanded Ya sabéis que estoy enganchadísimo Y lo mismo que he dicho en Twitch, pues lo digo por aquí por Youtube Para los que lo estéis viendo resubido Pues que esto está en directo, pues abajo en la descripción está toda la información sobre Twitch y Twitter Para que me sigáis por ahí y tanto si os suscribís como si le dais like a la serie y la seguís apoyando Pues bueno, yo la voy a subir sí o sí siempre porque me gusta mucho, porque me mola Y aunque no tenga apoyo la voy a subir porque me mola muchísimo Entonces pues eso que si le dais like o suscribís y todo eso a vosotros no os cuesta nada Es un click nada más y a mí pues me ayuda mucho y me apoyáis muchísimo Así que me pongo esta pantallita y vamos a darle ya porque no me quiero entretener más la verdad Hoy vamos a jugar pues otras tres horitas fácil Ayer estuve jugando unas cuantas, unas cuantas horitas en otras granjas Para ir farmeando de otras granjas y eso Y bueno, vamos a continuar A ver cómo está esto Venga por favor Ah bueno, hay nuevos mods, que no lo he dicho Hay nuevos mods, lo pondré en el título seguramente Y os lo voy a enseñar, son visuales más que nada No van a cambiar mucho lo que es la jugabilidad Pero oye, me hacía ilusión meter nuevos mods Mira, el primero es esto, vale Veis que tenemos la barra de experiencia aquí A la izquierda Y eso lo que hace es que te pone el nivel que tienes de cada cosa Es más que nada visual, nada más Y lo único que cuando se llena la barrita pues sube de nivel Para saber más o menos lo que te queda para ir subiendo de nivel y todo eso Perdonadme chavales No ayuda mucho más, pero es un cambio visual No he podido conseguir cambiar lo del color este de los marcos No lo sé cambiar Entonces lo he estado mirando Y ahora, otro mod también que he metido Ha sido lo de las cabezas estas que te aparezcan los NPC en el mapa, vale Esto por qué lo he metido Porque es un mapa muy grande Y bueno, antes en el vanilla Pues si te pones a buscar a la gente Bueno, todavía tiene un pase, vale Porque es un mapa chiquitito Y todavía pues mira Si te vas conociendo las cosas Pues lo puedes encontrar Pero en un mapa tan grande Con tantos NPCs y todo eso Pues es más complicado Encima que estos dos viven a tomar por saco Después Susan mira donde vive ¿Sabéis? Entonces para tenerlo un poco más controlado He puesto esto Que no molesta al jugar Pero sí que me ayuda Por si quiero buscar a alguien en concreto Pues sí que me ayuda Y el siguiente mod ¿Cuál era? Ah, lo de los animales, vale Ahora me acuerdo Lo de los animales también lo he metido Porque como vamos a hacer una cosa muy grande de animales Pues me va a venir bastante bien ¿Por qué? Porque ahora veo donde están los animales Ya que todo esto va a ser de animales Y si no, pues después de estar buscándolo Es un coñazo Entonces los tengo así Y los tengo muy controlados Y vaya Yo creo que está bastante bien Y que tampoco no es un mod Que vaya a estropear la experiencia de juego Ni que sea muy chetado Ni nada Por cierto Tenemos los primeros huevos Ya estamos haciendo mayonesa Así que empieza el imperio de la mayonesa Y vamos a continuar Ya dicho eso Ya están presentados Todos los nuevos mods Que son esos tres nada más Son básicos Tampoco es que haya metido gran cosa Y estaba viendo Meter algún mod así en visual Lo que pasa Que me da un poco de miedo ¿Vale? Primero Porque vaya que me rompa la partida Eso es lo primero Es lo que más miedo me da Eso es lo que más miedo me da La verdad Que me rompa la partida Y que tenga que empezar otra vez todo de nuevo Entonces me da un poco de pereza eso Y no quiero arriesgarme Sé que será seguro Pero No las tengo yo todas conmigo Oye ¿Dónde está mi hacha? Mi hacha se está mejorando ¿No? Sí El hacha se estará mejorando Vale Pues entonces Vamos a regar Y lo que vamos a hacer Pues es Vamos a recoger un poco de chile E iremos a A la mina O podemos ir Bueno es que es sábado Va a terminar la semana No he dado los regalos Esta semana Así que bueno Esperamos ya la siguiente semana Y empezamos a darle los regalos Tendría que mirar Lo que le gusta a Marlon Lo que le gusta a la gente Porque La verdad es que estamos un poco Fuera Eh Venga Vamos a regar Y empezamos a hacer cositas Después de la presentación Ya está todo dicho Y venga Empezamos con Con lo fuerte del juego Que es regar Esto es lo más fuerte del juego Regar Ya tenemos aspersores Una vez que crezcan los melones Haremos Las plantaciones Todo lo grande Que nos de los aspersores Por hacer ¿Sabes? Si tenemos Ocho aspersores Pues Nada Como eso es gratis Bueno habría que ahorrar dinero Eso también Habría que ahorrar dinero Para comprar toda la zona De aspersores De Y ponerla Y ponerla de plantaciones Y así tener un cultivo Bastante grande Y solo tener que regar Este poquito Y no gastar apenas energía La verdad Eso está muy bien Vamos a sortar Cositas por aquí Esto lo tengo que llevar Eso lo sé Pero dejamos uno por ahí Y dejamos unos cuantos por aquí Esto ya mismo Tendré que hacer un cofre Pero bueno Poquito a poco Vale Vamos a dejar Hoy es sábado No tenemos En el fondo Los carzoncillos del alcalde No tenemos nada Así que nos podemos ir a la mina Porque no hay nada especial Entonces Vámonos a la mina Y ya mañana Recogemos el hacha Talamos Talamos un poquito Y eso Y vamos haciendo un poquito De limpieza también Con la granja Eh Ayer Bueno Informaros Eh Hoy estamos Oye aquí estamos A Marte ¿no? Hoy en Marte Mañana es miércoles Mañana habrá directo El jueves también ¿Vale? Esto es para la gente Que estáis en Twitch Y lo queréis saber Más o menos La información Pues Para que Estéis pendientes De los directos Pues eso Que hasta el jueves Habrá directo El viernes, sábado y domingo No habrá Y ya volvemos otra vez el lunes Con el mismo horario ¿Ok? Y Después cambiará el horario A partir del Del jueves El jueves Habrá directo Bueno La semana que viene Es un poco rara Pero Yo iré informando ¿Vale? Yo iré informando Si eso hago un mini vídeo A lo mejor en Youtube Y lo Y lo subo Y así lo tenéis Ahí puesto Mira todo lo que nos han dado Vale Pues tenemos Melocotomos Y todo eso Eso lo podemos llevar Todo a Al centro comunitario Yo iba a ir A la mina Y al final Me estoy entreteniendo En hacer tonterías Esto Como al final No van a ir setas Pues metemos Todo lo que son frutas ¿Vale? Todo lo que nos vaya dando Ahí dentro No lo Lo vamos poniendo ahí ¿Vale? Para no Para no tener que hacer Otro cofre Debería de moverlo Que sería lo suyo Moverlo aquí arriba Y listo Ya lo moveré ¿Vale? No Por eso ni bulla No se puede quitar Perfecto Vámonos Tenía la ilusión Digo ¿Se podrá quitar? Pero no No se puede quitar Hoy también Recordar Que tenemos Un nuevo vídeo En el canal Hemos subido Un nuevo vídeo El trailer Hemos reaccionado a él Ya que Yo había visto Cachitos Nada más Le había saltado Un poquito Para ver El contenido La verdad es que Hace spoiler El trailer Hace bastante spoiler Pero oye Está súper guapo Hemos reaccionado Y eso Que si No lo habéis visto Pues pasaros por ahí Y lo veis Por favor Bueno Cuando esto lo estéis viendo En YouTube El trailer Se ha subido ya Hace una semana Pero bueno No pasa nada Si no lo habéis visto Pues pasaros también Porque Está muy guay La verdad El trailer Es sobre este mod ¿Vale? Sobre el expande Así que Está todo relacionado No me traigo la comida Porque soy así De inútil ¿Vale? Pero no pasa nada Vamos a bajar 5 pisos Como mucho Además con esta espada No vamos a tener problema El problema Va a ser la energía ¿No? Soy retrasado Y me ha venido Sin energía Ninguna Es si tuviésemos Suerte Y me da Toma tonto Toma tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo setas En las otras Tengo En la cueva De setas Pero aquí no ¿Habéis visto Cómo va subiendo La barrita? Yo no Lo he visto La verdad Pero si va subiendo ¿Verdad? Vamos a subir de nivel A ver si se ve Cómo se sube de nivel Mira, mira, mira Cómo sube Nada más que piquemos Otro oro Subimos de nivel 6 Ya de minería Está muy bien El mod ese Porque así Pues mira Tienes una guía Un poquito De cuándo subes de nivel Y esas cosillas Y con qué subes de nivel También Porque hay muchas veces Que tú no sabes Por qué estás subiendo de nivel O qué has hecho Para subir de nivel ¿Sabes? Entonces Está muy bien eso La verdad es que me mola Ahí estamos Ya hemos subido a nivel 6 Ahora solo falta Que sea realidad Y que cuando durmamos Hayamos subido a nivel 6 ¿Vale? Porque aquí Supongo que no lo pone ¿Verdad? Minería Ah, sí, sí lo pone En nivel 6 Ya Ok Ok Estamos bien Decidme vosotros Si os molan los mods Y esos nuevos Y también pues Si sabéis de algún mod De aspecto Es que me estáis informando Pero Es un poco lío Aparte de que es un poco lío No me fío tampoco De que me vaya A corromper la partida Lo bueno es que tengo Copias de seguridad De las partidas Entonces Si pasase algo Pues bueno Yo solo eliminarlo Y volverla a cargar Y ya está Pero No me molaría Lo que no me mola Es que no tenga comida Esto es veneno Uff Menos mal Porque si os dispara El bicho ese Y ahora os da la baba Tenéis la defensa baja Vale Entonces Os hará Un montón de daño más Vale Bueno es que había otro bicho No Voy a buscar A ver si hay algún bicho así Que nos pueda dar la bajada Aquí tenemos esto Mira este Exacto Vamos a bajar Nos guardamos Un poquito de energía Vamos a ver si Tuviésemos suerte Que no lo creo Qué suerte Que todas las Las setas que me he encontrado Son venenosas Son rojas No podría ser Ninguna morada O marrón ¿Por qué puedo pasar? ¿Por qué puedo pasar? Mira Dame la escalera Mira Lleva el oro este Y la esmeralda también No El oro era Ok Y bajamos Y aquí ¿Qué nos daba? Ah La La fruta estelar esta Que Pues es Que nos da más energía Y más vida Fruta estelar Tu mente se llena de pensamientos Relacionados con la vida Eso es Según lo que vayas poniendo Cuando creas la partida Yo puse eso mismo Me da igual Tu nivel máximo de energía Ha aumentado Muchas gracias La verdad Te agradece Ah Que nos ha recuperado toda la energía De puta madre No me había dado cuenta No me había dado cuenta de eso No me había dado cuenta de eso Pues ya está Vamos a pegar como locos Y creo que Si no Si no me entretengo mucho Podríamos llegar al 120 Bueno No No creo No creo porque Porque no Entonces voy a farmear Y listo Vale Y a donde lleguemos Y saco Pesca tenemos que hacer Tendremos que hacer pesca Vale Estuve pensando en ponerme en mod De la pesca Pero sé que para la gente No es tan Atractivo Pesca no es atractivo Para la gente Vale Para los que no jugáis Es muy aburrido Yo lo sé Es para el que está jugando Y es aburrido Pero si me pongo el mod de pesca Creo que va a ser igual de aburrido Y después no voy a tener yo Tampoco tensión No sé Tampoco no quiero mods Que me vayan a facilitar Tanto el juego Como Que no tenga que hacer nada Para conseguir las cosas Entonces Prefiero Hacerlo yo Y ya está Más hay peces nuevos Y todo eso Que son complicados de pescar Y también tienen su cosilla Vale Así que Al final no lo he puesto Lo estuve pensando Pero No lo voy a poner Como ya dije Yo no quiero el 100% En esta granja Solo Quiero ver Todo lo nuevo Yo con ver todo lo nuevo Me vale Y si queréis ver cosas nuevas Eso Viro al trailer Está Está guapísimo Y se ve un montón de cosas nuevas Y vais a ver más o menos El contenido que tiene el mods Y vais a pensar Pues merece mucho la pena La verdad La verdad Es que sí Y es que estamos hablando Que es totalmente gratuito Pero vosotros Es que No hay que pagar Por Por nada Al igual que Si os suscribís Y le dais like Igual Y si le dais a seguir En Twitch Y todo eso También es totalmente gratuito A vosotros No os cuesta nada Y todo lo gratis Gusta No Pues ya sabéis Mira tenemos comida ahora La madera Vamos justilla Podríamos tirar Sabía Sabía que nos va a sobrar un montón Me da un poco igual Estamos en el 104 Vale Bajamos al 105 Y si eso nos vamos Vamos a ver Tiramos por aquí De salud vamos regular Vamos ahí Porque no No hay nada Y tampoco Gastar energía Por gastar Como que no mola Tenemos 47 De oro Cobre Hemos conseguido Muy poco Oye Necesitaríamos cobre Vamos a ir a nivel 30 Aunque no tengamos luz Pero aquí suele salir Bastante cobre ¿Veis? Y como ya tenemos La habilidad esa De una mena más Por beta O sea Siempre vamos a conseguir Más de lo que Más de lo que De lo que nos va a tocar Así siempre vamos a conseguir Uno más Y es mucho más rápido Farmear Habéis visto Que hemos farmeado 47 de oro Voy a salir Porque no se ve nada Y voy a entrar En el Si hemos entrado En el 30 Vamos a bajar Al 25 Que no hay nada Por lo que veo No hay nada Aquí 25 Vamos a bajar Al 20 Aquí si hay Tenemos esto Ahora esto No podré coger Claro Como siempre Una alga blanca Yo creo que esto No sobrará después Así que No hay problema Por ello Eso es que es de otra calidad Joder Me voy No hay hueco Me voy Podría dejar arriba En el cofre Aquí arriba Pero Bueno Si Podría haberlo dejado Para no perder De las cosas De todas formas No teníamos mucho más tiempo Así que Nos vamos Y listo Pero eso Está guay Mira todo lo que hemos subido De minería Yo no sé Si eso es así De rápido Si es así De rápido No sé Vamos a llegar Al nivel 10 En un momento Y ya os digo Esto solo es Eso visual No cambia nada Al juego Y también vi Un mod Bueno Estuve en un directo De un chaval Que estaba haciendo Expander Y también tenía Un mod Que le añadía Un pueblo ¿Vale? Un pueblo Aquí en este ladito Eso Es un mod Muy conocido También Y Y Tiene como 50 NPCs Nuevos Bueno Es una Maldita locura Los eventos Son Bueno No lo sé Si era del expande O Si era de De ese mod Pero decía Que en los eventos Había un montón Bueno Un montón de gente En normal Porque viene la gente Del pueblo ese Y Encima en ese pueblo También hay como turistas O sea Es Enorme No Lo siguiente Y Hay un montón de gente Nivel 6 De minería Vale Pues tenemos Luchador Todos los ataques Causa un 10% más de daño Probabilidad de un golpe crítico Aumentado un 50% Vamos a coger Explorador Se está acabando el verano Chavales ¿Cómo lleváis El final del verano? La hoja de cubres Está listo Reina de la salsa Vamos a ver Pescado asado Has aprendido a cocinar Pescado asado Vale ¿Cómo lleváis el final del verano? ¿Tenéis ganas de volver? ¿No tenéis? ¿Alguno empezaréis el verano? Contadme Vosotros ¿Qué tal vais? Vale Voy a llevar esto También para acá Y hoy nos va a tocar Nos va a tocar Talar ¿No? ¿Talar? Sí Porque No tengo Esto hecho Vamos a ver si se hace eso Y podemos No podemos Porque no tenemos dinero Vale Nada Iba a decir que A ver si podíamos Mejorar Lo que viene siendo El hacha Directamente A oro A oro A hierro Pero no vamos a poder Porque no No tengo No tengo suficiente dinero Son 5000 Y tenemos 2700 Sin que No No pasa nada Poquito a poco De todas formas Vamos muy bien De velocidad Tampoco Esto es que sea Un speedrun ¿Sabes? Yo voy a mi ritmo Y voy Tranquilamente Para alguno Parecerá muy rápido Para otro Será muy lento Pues ya es Cada uno Lo que sepa jugar Y su forma de jugar Están guay los cultivos No es porque Lo haya hecho yo Están guay Vale Vamos a Por el O por el Hacha Vamos a ver El tema De los animales Vamos a poner A hacer Aquí A ver ¿Qué no tenemos Hecho? Cuarzo No tenemos Nada Refinado Y hace falta Cuarzo Refinado Para Para el tema De los Expersores Ya pondré El oro También Pero ahora mismo Ahora tenemos Cinco Cuarzo No tenemos Nada Así que eso Ponemos el Cuarzo Vamos a ver A la vendedora También A ver Lo que nos dice Madre mía El pollo Donde se ha metido Es que había sitio Para esconderse A ver Esto hace falta No hace falta Y esto Tampoco La mayonesa No hace falta Qué raro Pensaba que sí Que sí que hacía falta La mayonesa Vamos a ver Lo que vende Esta mujer Hoy Y nos llegamos Ya por nuestra hacha Directamente No he cogido Regalos Pero bueno Deben de aparecer Por aquí Por el suelo Algo para poder Regalar Aunque sea Para ver a la gente ¿Sabes? Tendríamos que empezar A regalarle A Marni Para hacer El evento De los calzoncillos Del alcalde Nada 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 Ok Pues A ver si hay algo Por aquí Por aquí Ni nada Vámonos 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 Hola A ver si está Andy Por aquí Que supongo A ver si Pues lo pone ahí En el mapa Miradlo Ahí está Andy Eso es lo guay De tener el mapa este Es que vas viendo Dónde está la gente Mira Andy está ahí Por ejemplo Aquí está Victoria Olivia Morrie Y Claire Susan Susan que trabaja En la carpintería Por Robin Mira Martin Está aquí abajo Ostras Chaval Así vamos a descubrir Dónde se meten Los nuevos NPC Y todo Martín ¿Dónde está? Aquí está En el museo Claro Aquí está A veces tomo el autobús Aquí Para sacar libros De la biblioteca Mientras que lo devuelva Y no lo dejes tirado Por ahí Que después lo tengo Que estar recogiendo yo Me vale ¿Sabéis? Un segundo chaval Voy a mirar una cosa Un segundillo Ok Ya le podemos ir Vale Pues seguimos Mira aquí está Sofía Le podemos regalar Una mayonesa A ver si le gusta Eres dulce Gracias Estoy arruinando Mi Delineador Está preocupada Perdón Ahora no es Un buen momento Pero chica ¿Cuándo es Un buen momento Para ti? ¿Eh? Nuevo objeto ¿Eh? Dólar De arena Tiene la apariencia De una gran moneda De plata Esto no hay que donarlo Ni nada Artefactos ¿Dónde aparece Eso Como que lo he visto ¿Qué hacemos Con esto? ¿Lo guardamos? Por si hiciese Farta No pone que Gunter Lo necesite ¿Sabéis? No hemos cogido Nuestra hacha ¿No? Soy tonto ¿Verdad? No sé Para qué sirve Eso Tenía Hacía mucho tiempo Que no tenía Esta sensación De cosas Nueva En Stardew Valley No sé Para qué sirven Mira más Podemos vender una A ver lo que nos da Solo dos de plata Con estrella de plata También No sé Si es que En algún evento Podremos Comprar Con esto No sé Si es que Será dinero No tengo ni idea Ni una mayor idea Vamos a recoger Nuestro hacha Que a eso hemos venido Por favor Y es que No se puede Donar ¿No? Espérate Es que a lo mejor No aparece el mensajito Pero sí que se puede Donar No No se puede Donar Lleva a lo mejor Un nuevo artefacto Recogemos Ha recibido Hacha de De cobre Abrimos esto Bueno Pues ya está Ahora sí que sí Nos vamos Ok A Sofía le gusta Bueno Le gusta No es que le encante Tampoco Pero por lo menos Ya sabemos Que hay algo Mejor Susan No nos podíamos Casar con ella ¿Verdad? O Susan No nos podíamos Casar ¿Verdad? No Susan Solo nos podíamos Hacer Amigos Vamos a regalarle Una Una Almeja Que generoso Que generoso De tu parte El verano Es agradable En Stardew Valley La temperatura Se mantiene moderada Más cerca del desierto De Calico Hace mucho calor Somos afortunados De tener la brisa marina Esta le da el coco Parece que no Pero oye Vamos a ver Que al lado del desierto Hace más calor Esa mujer Ha pensado Pero bien Ha pensado Tú Los melones No saldrán Un miércoles ¿No? Porque Me puedo cagar En todo Yo creo que no Vale Tenemos hacha Podemos Coger Y Y Y Vale Vamos a vender esto 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 hacía falta Esto hace falta Vale Pues Vendemos esto Vendemos una de esta Y una de esta Y lo demás lo guardamos Vale Esto es que me hace falta Esto No sé dónde Guardarlo Vamos a guardarlo ahí Ahora mismo Las monedas Esto va aquí Y Todo esto No lo podemos llevar Y vamos a poner A hacer más De esta misma Ok Las persores Y esto Lo podemos dejar aquí Que es un poco De colección Esto lo metemos Donde los peces Esto lo vamos a meter Aquí Donde los peces Y lo que vamos a hacer Va a ser talar ¿Vale? Vamos a gastar Esta energía En talar Porque necesito Tanto comida Como limpiar un poco La granja Está un poco Hecha Un desastre Con este hacha Tampoco vamos a cambiar Mucho las cosas Pero bueno Algo mejor va Vamos a limpiar un poco Esta zona Que está un poco Hecha Una caca Vamos a picar A ver si así Conseguimos algo de carbón Que en estas piedras Pues siempre hay La probabilidad De carbón Ok Vale Porque Por lo que he visto En el trailer El meteorito ese No es casual ¿Vale? No es casualidad Es que ahí No se puede entrar Hasta que no Tengas mínimo Por lo menos Tengas el pico de oro Creo ¿No? Con pico de oro Puedes picar Ya Puedes picar el iridio Lo que no sé Es si puedes picar Un meteorito de iridio Porque a lo mejor Es como las piedras Que Que necesitas Tal calidad O sea Necesitas el iridio No sé si habrá Más calidad De De herramienta No creo que haya Nuevos minerales No lo creo Ojalá Ojalá haya nuevas cositas Ya puedo coger Madera noble Con esto Que nos van a venir Muy bien Para los crafteos Y ya podemos ir quitando Arboritos de aquí La verdad que hoy Tengo pensado Bueno No No sé si avanzaremos mucho Pero por lo menos La mina la vamos a terminar Seguro La mina la terminaremos Haremos algo de pesca Limpiaremos un poquito La granja Y A ver si podemos hacer Bastante aspersorio Y hacer un huerto grande ¿Vale? Eso va a ser mi intención Hoy Eso va a ser mi intención Ahora veremos En lo que se queda Aquí ya podríamos Limpiar ahí abajo A la izquierda Esto ya se ha quedado Medio limpio Más o menos Se ha quedado Con 3 o 4 árboles Quitamos Unos hierbajos Más por aquí Esto también lo quitamos Mira materia Y ya está Ahí los pollos Están viviendo de lujo No sé si esto Cambiarlo aquí O después poner ahí Establos ¿Sabes? No sé Me da igual un poco Ok Vamos a limpiar un poco Aquí abajo A la izquierda Que he dicho Lo primero Es la cosa Despejar El camino Que después voy andando Y me voy tropezando Con todo Y es una caca Pero vamos a venir A este lado De la granja Que todavía no hemos venido Y a ver lo que podemos Descubrir por aquí Aquí hay muchísima basura Vale Vamos a poder pasar Ya a lo que es El invernadero Tampoco no podemos Hacer nada No tenemos el invernadero abierto Pero Por lo menos Ya Podemos ir Despejando todo esto Todo fuera Quitamos Toda la madera noble Y aquí Pues seguimos Quitando Maderita Ostras ¿No has hecho tú? Un guisante Que también hay que llevarlo Mira Una valla especiada Vale Aquí van a aparecer Un montón De cosas Así que guay Guay la limpieza Que estamos haciendo aquí Va a dar gusto Venir aquí Chaval Lo que Estuve hablando Con un Con un chico Que estuvo haciendo directo También Y Y eso Que estaba jugando En esta granja Pues eso Que tenía Estuvimos hablando De que el invernadero Está Súper lejos Bueno No está tampoco Tan lejos Ahora pensándolo bien No está tan lejos En el mapa Está Ahí Ahí No está tan al lado Como en las granjas normales En las granjas normales Que los tiene A tiro de piedra En esta si está Un poquito más lejos Pero bueno Lo que vamos a hacer Ya que tenemos madera Va a ser Un par de cofres Vale Un par de cofres Uno va a ser rojo Y otro va a ser Verde Vale El verde Uno va a ser comida Y el otro va a ser Recolección Recolección Que quiero decir Todo esto Vale Verdura Se va a quedar La comida Pero recolección Quiero decir Con lo que vamos Recogiendo del suelo O sea Todo lo que sea Recoger del suelo Esto va allí A ver Un segundo Piensa 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 ¿Tú qué quieres meter aquí? Semillas Y allí la comida Estoy un poco liado No sé lo que hacer Vamos a ver Vale Lo dejamos así Vamos a meter Tema recolección Aquí Todo esto Se pilla del suelo ¿No? Pues ahí se queda El acelerador Esto va con las semillas Bye ¿Qué más cosas Se pilla del suelo? Esto también Esto Y aquí va a ir Las semillas 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 Todo esto También se tiene que ir fuera Esto también Esto también Esto también Esto también Semillas Semillas Esto se va Se va Se va Y se queda ¿Vale? Y las semillas Pues se quedan todas aquí Junto Al Y todo esto sirve para comer Ya está Ordenado ¿Vale? Todo esto sirve para comer Y esto se queda aquí Con las semillas Ok Pues ese Ordenado Ahora vamos a hacer Uno Como la tengo en la forestal Que me gusta más Que como la tengo yo En la mía Que es Geodas Y minerales Se van a ir A Al otro Lugar Mineral Mineral Esto lo vamos a dejar ahí Tema de De mina Se queda aquí Lo que podamos quemar Se queda aquí Y tema de De la mina igual ¿Vale? Así que Todo lo demás Se puede quedar aquí Y ya Minerales Van aquí Ok Pues ya lo tenemos un poco Mejor ordenado esto Vamos a poner a hacer Oro mismo Ya que nos vamos a dormir Ponemos el orito a hacer Y ya está Pues más o menos Hemos ordenado un poquito De ahí no tenemos nada Vamos a dormir Hemos ganado 532 La verdad es que estamos ganando muy poquito dinero Esperemos que esto empiece a cambiar Porque dejamos la primavera ganando mil y pico al día Es que teníamos cultivo casi todos los días Aquí Hasta que no salgan los melones No vamos a ganar el beneficio Tenemos amapola Que esto hace falta una creo Además la podemos tirar Pero bueno Me la guardo Porque a la gente le puede gustar Para regalar viene bien Las amapolas Eh Podemos sembrar más Podemos sembrar los 5 melones Esto Ahí está Recogemos el oro Y ponemos a hacer más cositas Me quiere carbón Vale Pues Vamos a hacer los dos de pobre Esto que podemos hacer Para dejarlo hecho Y Listo Vale Regadera Este cofre lo voy a cambiar Lo voy a mover Y me pone más cerca Porque No es normal que tenga que ir yo tan lejos A coger una regadera Eh Este cofre lo voy a poner detrás Aquí Porque no es importante No me deja ponerlo Eh Lo voy a poner en este lado O donde Que no sé a donde ponerlo Oye estoy un poco rayado No sé lo que me pasa Que como que no me decido bien ¿Dónde poner las cosas? Cofre en el Ya está Eso va a ser el tema de De herramientas De cosas de la granja Para poner Todo eso Vale Y tendría que limpiar un poco Lo que viene siendo esto Madre mía Como está Minerales Vamos a coger Eh Más cuarzo Y vamos a quemar Ok Y vamos a regarle Regamos Vale Vale Pues estos melones Los dejamos ahí Bien Regaditos Y cuando ya vaya creciendo esto Ya no iré plantando más nada aquí ¿Vale? Lo he plantado para no dejar el hueco Pero vaya Una vez que se queden Estas tres hiladas Eh cuatro Hiladas Que son las que se van a permanecer Cuando desaparezca esto Pues ya está Desaparecieron y se acabó No voy a plantar nada más Y solo habrá que regar Estas cuatro hiladas De cinco ¿Vale? Y ya está No habrá que hacer más nada Pero para eso Necesitamos bastante A ver ¿Cuántos de esto podemos hacer ya? Tenemos ya bastantes Tenemos nueve Nueve ¿Qué no tenemos? Ni oro Ni hierro Ni nada hecho Ok Pues vamos a Tema de animales Hacemos la mayonesa Vamos a hacer un poco lento Porque los animales Se van a tomar por saco Menos mal que tenemos El monstruo este Porque si no te tienes que poner A buscar los animales Los animales Si están detrás de un pino No lo vas a ver ¿Sabes? Entonces La verdad es que así Sabes a los que has agriciado Y te ayuda la verdad El monstruo se ayuda muchísimo Y lo que vamos a hacer Va a ser un poco De limpieza Aquí Porque veis que hay árboles Chiquititos Que no pueden crecer Porque están los grandes Pues eso Pero lo grande Que necesito la madera Ya Y una vez Yo dejo los árboles Hasta que tiran semillas Y ya crecen los de al lado Una vez que quieren crecer Los de al lado Lo que hago es esto Estar los ya los grandes Y ahora crecerán esos nuevos Que hay ahí Y yo me quedo la semilla Para comer Yo creo que va a quedar Muy chula la granja Puede quedar muy chula He estado buscando Granjas terminadas Del expander Pero no hay muchas Granjas terminadas Solo he visto una Al cien por cien En el expander Creo que era No No era expander Solo he visto Un diseño de granja De expander Eso es verdad Solo he visto uno Pero no era al cien por cien Iba por el año Cuatro por ahí Y eso Era un diseño normal Y queda muy chula La granja la verdad Si la organizas bien Y todo eso Que era bastante guay Así que Que ya veremos Como nos queda a nosotros O sea que iba a romper El chico Y eso no lo queremos Vale Está quedando Muy limpia la granja La verdad Muy 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 limpia Después llegas aquí Y dices Pues no estará en el crack Cuando tienes toda esa basura ahí Ahí estamos Vamos a poner ahí Vamos a poner oro Porque nos vamos a ir Podríamos llevar un montón de cositas Al centro comunitario Vamos a llevar cosas Al centro comunitario Hoy Vale Y cosas a Gunter También Mira Gunter 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 Y ya está Eso por ahí Ahora de aquí Que no hace falta llevar De esto hace falta 100 de madera Aquí no es Pecera No Aquí No hace falta 210 Y 10 Tenemos 10 Y no hace falta 200 Ok 200 10 Que más No hace falta De aquí El oro No hace falta Un lincón de oro Y ya está Continuamos por aquí De esto Nada Y de esto Esto no hace falta Esto Esto Amapolas ¿No? Vamos a llevarnos De esta Que hay dos Un helecho Mirad que fácil Es así Y ya está Y ya sabéis Lo que tenéis que llevar Es muy sencillo La verdad El erizo El verberecho Y la tinta de galamark No De aquí nada Y de aquí Una seta roja Seta morada Un granado Un melocotón Una cereza también Pero madre Que no tengo hueco Para todo Voy a vender Mayonesa Ostras Tantas cosas Podemos llevar Vamos a cargar Eso ahí El lacha También la podría haber Dejado aquí Echa el pico Y todo Pero me voy a llevar Esto Pues encontramos Gusanas por ahí Esto también No lo podemos llevar Esto no lo llevamos Ni la azada Me voy a poder llevar Tú Y esto Ya está Vámonos Vamos a hacer El recorrido Me voy a llevar Tengo otra amapola ¿No? Por si encontrase a alguien Me voy a regalar Amapola ¿No? Paso 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 Ya encontraré algo Del solo Que le podamos regalar Tú Que sea más barato Que una amapola Vale Vamos para allá Vamos a tope Tengo un montón de cosas Pero no puedo regalar Nada También he visto Un mod Que añade Un slot Un slot De inventario Supongo que se podrá comprar Otra mochila más En pier Que costará Pues Si esa cuesta 10.000 ya Pues la otra 20.000 O O una barbaridad Como 50.000 A lo mejor Yo que sé Algo así Un poco más Caro Pero claro Eh Estará muy cheto eso Llevar tantas cosas En el inventario No lo sé Donar En el mundo Tampoco no había que donar Tantas cositas Ahora recompensa Perfecto Vamos a ver La recompensa Que es Eh Recoger recompensa Nada Cuadros y eso Que no No nos interesa Ahora mismo Ya Ya cogeremos Los cuadros Ok Y ahora vamos a ir Al Al centro comunitario Tenemos una barbaridad De cosas que meter Y Y vamos muy bien Mira para eso Quería yo la azada Para ir cogiendo Los gusanos Para ir cogiendo Artefactos Y esas cosillas Que Deberíamos de ir cogiendo Esto si Ya lo metemos ahí Y no le gusta a nadie Bueno A ver si encontramos A alguien Y a ver si le gustan Los guisantes dulces Que será raro Que a alguien le guste Los guisantes dulces Pero bueno Nosotros lo intentamos Y se acabó Creo que ya vamos a tener Las vagonetas Eh Y veremos a ver Mira aquí Hay que meter Un guisante dulce Obviamente este 30 semillas La podemos plantar No se cuanto Tardará esto En crecer La verdad Eh De esto Vamos a meter esto Aquí Algo más Nada más Otoñal No se porque Tengo mora Ah porque La he cogido De Vale De los A ver si lo digo De los murciélagos De los murciélagos Vale Tenemos otro Eh Ok Aquí que me falta La raíz Que si que la tengo Y esos dos No los puedo tener Ahora mismo Vale me falta La avellana Y estas dos cosas Ñame y poco más Eh Vale Pues entonces Vamos para Para aquí arriba ¿No? Para aquí arriba Que podemos meterme El botón Cereza ¿Qué más? ¿Qué más podemos meter aquí? Nada más ¿No? A ver Aquí nada El chile Y Ya está Vale Hmm Pero que no me estoy saltando ninguno ¿No? No lo sé Puede ser que me esté saltando alguno Mira Mira Estamos liando Pero bueno Dejamos esto aquí Mira Otro más completado Mira Tenemos trampa Guay Lo que pasa Que peces Ya si que no tenemos Ninguno Eso ya si que lo dejamos Y aquí Lo que podemos meter Es una Seta Esto Pluma de pato Que no tenemos Lo podemos dejar aquí Esto lo podemos dejar aquí Amapola Y Ya está ¿No? Sí Mira si sale manzana También lo podemos meter Esto lo podemos meter ahí Yo no voy a traer una granada La hemos puesto en el otro ¿No? Vale Yo creo que ya está ¿No? Esto ya No hace falta nada Voy a meter El oro aquí Y ya vamos a tener Las vagonetas A ver lo que nos desbloquea Las vagonetas Con este nuevo mod Puede ser que nos desbloquea Algo guay ¿Sabes? Un horno Que no viene bien La verdad Somos los conimos Guardianes del bosque Esto sigue igual No hace falta oro 2500 Esto lo podríamos pagar Pero claro Quiero oro Para comprar semillas Y esto lo pondremos En el lago En el río Me da igual Voy a ponerlo ahora mismo Y si nos encontramos Alguien de los nuevos Que ahora tenemos esto Y es más sencillo Pues podemos Darle Los guisantes Mira Aquí está Morrison Clay Madre Vamos aquí Vamos a ver Cajoja Que no vayamos A comprar nada Hay un montón de gente A ver si está A ver si está De buen humor Este es un regalo reflexivo Cariño Gracias Ahora no puedo hablar Con ella Hola cariño ¿Cómo te va Hoy lunes? ¿Estás bien? Para un buen comienzo De esta semana Oh A mi me está yendo bien Gracias por preguntar ¿Alguien te ha dicho Alguna vez Que eres muy educado? A lo mejor No es tan mala Como parecía Al principio ¿A tu hijo le gustará? ¿Me estás dando Esto? Esto es genial Gracias Leni Oh Tu hijo es más agradecido Que tú El calor de este verano Este año Es abrasador Lo bueno es Que tenemos Un aire acondicionado De alta potencia Un aire acondicionado Vale Voy a cambiar esto Aquí Para Si quiero tener Libre la mano Les doy al uno Y esto Me va a soltar una bordería De las suyas Y me queda Yo prefiero hablar Con Claire Gracias ¿Necesitas algo? ¿Qué estás pasando de mí, no? Se está alejando Vale Pues me voy Me ha quedado claro La verdad Que no quieres hablar Conmigo No pasa nada Eh Ok Hemos hecho una rondita De regalos Hemos ido Hemos ido Al centro comunitario Al museo Hemos hecho un montón De cositas Que nos van a venir Muy bien Ok Para esto Pues el horno Lo vamos a poner ahí Para que siga Las semillas ¿Dónde las semillas? Claro Eh La madera va aquí Ok Este horno No creo que lo vayamos a utilizar Pero bueno Se quedará por ahí Ahora mismo No nos molesta Y voy a coger las herramientas Y voy a soltar esto Herramientas ¿Qué voy a coger? Pues Poca cosa La verdad Coger es Fada Pico Hacha Y regadera Y la zada Ahí estamos Vale Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo aquí Y ahora podemos poner Hacer más Podríamos hacer Más cuarzo ¿Dónde está el cuarzo? Aquí Ok Y Guardamos todo esto Esto me lo llevo Y vamos a coger El cebo Podemos hacer cebo De todas formas Pero vamos a poner esto Eh ¿Dónde lo podemos poner? Vamos a ponerlo en el lago De aquí abajo Del bosque Lo ponemos Y así vamos Recogiendo cositas Después las cambiaremos Cuando nos salgan todas las cosas A ver si hay cosas nuevas Se puede hacer que haya cositas nuevas Listo Aquí podemos entrar Creo que no Hace falta el hacha de hierro ¿No? Sí Hace falta el hacha de hierro Y podemos entrar por aquí A la granja Podemos entrar por aquí A la granja Picamos este Lo alamos Allá O sea Esa entrada Me tengo que acordar Porque por aquí Habría que hacer un caminito Oye ¿Los animales pueden salir? No No pueden salir de la granja He dicho una tontería Ahora mismo Muy grande Vale Esto ya Vamos a esto Voy a poner a hacer oro mismo Ahora lo bueno Es que lo hacemos De tres en tres Las cosas Así Que guay A dormir Que mañana será otro día Mira Ya tenemos las vagonetas Voy a beber un poco de agua Mientras que vemos esto Que seguramente Que se ha repetido Y me voy a montar En las vagonetas Pero ya Vaya A ver donde nos llevan Puede ser interesante Eso Puede ser interesante eso No pretendís a nada Venga Nos vamos Mira esto ya está listo Esto no hace falta para nada Las compré Pero pensaba que hacía falta para algo Pero parece ser que no Está llenado ya En serio Alga Solo tengo esa Alga solo tengo esa Que raro no Solo tengo esta de alga Voy a tener que hacer otro cofre Vamos a poner otra vez en cuenta De madera Vale Vamos Hago el cofre este Lo dejo aquí en verde Y ya sabemos para qué es Y nos vamos a ir La verdad es que la alga La voy a volver a poner Me da igual aquí O la salga No sé si dejarla aquí Puede ser que la dejen aquí Pues son importantes para crafteos Riego Hacemos lo de los animales Y nos vamos En la pagoneta A ver donde nos podemos ir Por las pagonetas Ya mismo quiero ir pensando En poner el El establo En cuanto que nos dejen En cuanto que tengamos Un poco de dinero y eso Ponemos el establo También Yo ya no creo Que nos haga más Falta Hacer más aspersores Creo que no Que ya los que tenemos Vamos a ir súper bien La verdad Si vemos Que tenemos Muchos más aspersores Que a lo mejor Dinero para plantar Lo que podemos hacer Es poner la semilla De esa pera niega Y se acabó Me ha tomado por culo No pasa nada Y vamos a vender Y vamos a vender No tienes correo Ya lo sé Vamos a hacer ya lo mismo Esto listo Ok Pues bajamos la mina Vamos a bajar la mina Y la terminamos De hacer Voy a llevar la comida Comida de esta A ver Habrá semillas Para hacer comida Hay unos cuantas semillas más Sin que lo que hacemos Llevando más comida Como hay que talar Un montón Un montón De árboles Siempre vamos a tener semillas Vale Vamos a terminar la mina ya Por fin Creo que nos dará tiempo Espérate Tenemos la vagoneta Tú Vamos a mirar las vagonetas A ver dónde nos llevan No tengo ni idea De dónde nos llevarán Las vagonetas Ojalá nos lleven a sitios nuevos Vamos a ver No Ahora mismo Solo minas y pueblo Minas y pueblo Pensaba que no iban a llevar A otros sitios Pero ahora mismo Parece ser que no Están como bloqueadas O O es que hay los mismos sitios No hay más Ya está Ostras No he escuchado el A ver Hay oro o algo Hay bichos Podemos matarlo Y subir de nivel Combate Muérete Además eso No hace falta La esencia oscura Y Y la esencia solar Esencia sombría Y esencia solar No hace falta Para crafteos Para misiones Para regalárselo A Ranodio Para que sea nuestro Amante bandido O sea Ostras Un lingote entero De oro Pa Escaleritas Ahora que traigo Suministros Me están dando de todo Hay buena suerte hoy Hay buena suerte Nos están exhortando Un montón de Esencias Así que vamos a aprovecharla Y vamos a tirarle Tanto murciélago La verdad es que no lo quiero Vale Vamos a pegar un poquito Porque no hay Escaleras Ya digo yo Que esto de la suerte Vale Vamos a ir abajo Porque hay una vagoneta Con carbón Sabéis que el carbón Es siempre importante Así que Vamos a ir Cogemos Y si por el camino Nos encontramos La salida Pues ya está Guay Que no Habrá que ponerse a picar Y sacamos Esto que da Energía Salud Me voy a comer Tampoco No estoy muy herido Con este poquito Que coma Vamos bien Vale La suerte puede cambiar Y que nos vaya muy bien Y de repente Torcerse la cosa También es que Me estoy comiendo Muchos golpes Inútiles Oh Diamante Esmeralda Guay Guay Los diamantes Y eso lo podemos vender Porque No nos va a hacer falta Para ningún crafteo Y tenerlo ahí Coleccionándolo No nos sirve para nada No nos da nada De verdad Me estoy llevando Muchísimos golpes Que no sé por qué Me lo estoy llevando ¿Soy tonto o qué? ¿Ya no nos sirve para nada? ¿Ya no nos sirve para nada? No me lo voy a comer en un momento Segundo, eh Ahora sí Continuamos para abajo 110 Nos faltan 10 niveles Aquí que me daban Ah, las mejores botas Verde Esta roja De viaje de la granja Se puede quedar ahí Esto también se puede quedar aquí Babas No creo que nos haga falta Pero bueno Las mantenemos Mira qué suerte Pico esto y nos vamos ¿Vale? El cabezón ese Es bueno matarlo Pero bueno Pasa nada Ok Venga Picamos el orito No hay bajada Putadilla Bueno, medio putada Porque mira Gracias a que no haya bajada He descubierto que aquí Hay un diamante Bueno, ahí se ha llegado yo Hasta aquí Pincando Si encuentro una bajada Vaya Qué casualidad, eh Justo quito la piedra Está cargando el tío Y me mata Ahora más hora abajo Ya podemos volver En otro momento Ok No llevamos esto No, no, no Llevamos No, no Llevamos Porque no nos cabe Tampoco puedo coger esto Pero bueno Esto sí que es importante Bueno Y el cobre tampoco Lo puedo coger Increíble Increíble Las botas Las voy a tirar Eso es dinero Que perdemos Porque podríamos venderlas Pero bueno Tampoco no creo Que sea una cosa Mega importante Bajada Nada Tenemos bajada ya aquí Dos pasos por allí Que nos vamos a poder coger Nos bajamos Un segundo Voy a subir arriba Porque Ahora en el 120 Si no recuerdo mal Nos dan cosas Nos dan cositas Así que Vamos a soltar Cosas por aquí Yo no sé Después vamos cogiendo Cosas Ahí ya está Ahí estamos Ya podemos ir otra vez al 115 Y ahora vamos de vacil Y ahora podemos recoger todo Estoy un poco tonto Yo también Tenemos el cofre ahí Lo que pasa es que eso Nunca lo había hecho yo En plan Lo he hecho en muy pocas granjas Y en granjas que a lo mejor He jugado muy poquito Y entonces pues no estoy Me acostumbrado a hacer eso Vale Voy a farmear todo Porque Está la bajada ahí Estamos muy bien de tiempo Nos han ido muy bien de vida Para que te tomas esos golpes Un montón de oro Tú Vámonos Eh Ok Esto Tiramos más Nos comemos una barrita Y con eso Casi casi que terminamos Ya la mina Nos quedan tres niveles Así tenemos suerte Y nos bajamos rápido Joder tío Mira si tenemos suerte y todo Vamos a coger carbón Ostras Si es que está aquí ya Matamos al bicho este Ahí estamos Y bajamos Ahora ya si que vamos a bajar Si o si Porque ya Tenemos Ocho barritas Y no habrá tanta piedra Tiqui tiqui Mira nos ha dado un montón de carbón Voy a bajar A ver si hay algo interesante Vamos a ir hasta abajo Eh 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 Mira hay oro Mira diamante Una baba Amarillenta Que no sé lo que significa Un otro Y me da Un diamantito Tampoco me he encontrado bajada Eh Me te digo Cuidate que todavía se me iría Eh Que yo estaba con que no me preocupase Pero cuidado ¿Cuántos diamantes hemos sacado? Tres Diamante En bajar Quince Quince no Por cual Sí Vamos por el ciento cinco ¿No? Siempre los niveles que son como importantes Que vas a conseguir algo importante Como que se resiste El otro tenía la escalera al lado Y este mira Gracias Vale Tenemos La llave Has encontrado la llave Llave clave Averigua para que sirve Y Ya está ¿No? Sí Ya está Pues Lista Lista la mina La tenemos completada La cueva Ahora vamos a meter Todo lo que vaya cabiendo Esto no cabe Pues bueno Pues se queda aquí Ya está No pasa nada Y ahora tenemos esto Y nos podemos ir A la parada del bus Qué fácil este juego Es que es facilísimo Vale Tenemos la mina ya terminada Eso ya Buen avance Vamos a ir Ahora haciéndose Y qué gusto da Cuando los cofres Están ordenados Los calamares Van aquí Y ya está La feoda Hay que abrirla Y se acabó La comida La comida Va en aquel En este Ahí está Ahí está mi comida En realidad Esta comida Debería de ponerla Con Con las semillas Que es con lo que se hace Pues vamos a dormir No tenemos nada Ni energía Ni Ni nada Vamos a dormir Solo nos falta Tener un poquito Tener un poquito más de dinero Vale Transformación a oro Que no nos interesa No lo vamos a hacer nunca Otro 644 Lo poco que estamos ganando Es con un poco de mayonesa Y ya está La verdad Reina de la salsa Saludos Ensalada de rábanos Ya sabes cocinar Ensalada de rábanos Muy bien Hola Mañana Nos reuniremos Todos en la playa Para celebrar El Luau Anual Del pueblo pelícano Lo más destacado Vale A ver lo que nos podemos Llevar nosotros Para De comida Sabéis Que más podemos Poner a hacer Ahí Vamos a poner a hacer Cobre Que tenemos Muy poquito cobre Vamos a poner a hacer Cuarzo También Y todo esto Se queda ahí Ok Pues vamos a regar Si Terminen ya los melones Por favor Que día estamos 10 Eran 12 Eran 12 días ¿No? Los melones Ojo Estoy bien Bueno Esto por aquí Ahora Aquí Ok, esto es todo así, y que podemos hacer, vamos a poner hacer, no sé si ponen más cuarzo, vamos a poner cuarzo, mientras que estamos aquí, cuarzo termina y lo recogemos, dejamos esto aquí, me llevo lo que viene siendo el hacha, y esto, vale, hoy es miércoles, bien, que no han crecido los melones, bien, que me habéis arrollado, la verdad, pues si son 12 días no hay de qué preocuparse, podemos talar un poquito, o podríamos ir a hacer ronda de regalos, pero podremos gastar la energía antes, vamos a gastar la energía antes, vamos a talar, debería de talar los que está ahí dentro, para que cuando vayamos a hacer lo de los establos, acceso limpio, bueno, esto como está, esto está medio decentillo, tampoco hay que esté muy mal, vamos a quitar este para que crezca estos dos de los lados, y vamos a quitar este también, ala, se me ha caído el agua, suerte, suerte, vale, 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 ok, pues estamos bien, vamos a conseguir bastante madera, este tocón que me lo he dejado yo aquí, si, y veis, por eso ya no crecen los dos lados, entonces, por eso hay que dejarlo medio limpio, para que puedan crecer los chiquititos, y así que te sigan dando, y ya está, lo que veis son árboles plantados por ahí, y ya para allá no se puede pasar, porque si veis, está muy bien decorado, y no está sucio, no hay maderita en el suelo, ni nada de eso, donde ya no hay maderita, ni nada en el suelo, ni piedra, ni nada, es que ya por ahí no puedes andar, y es que te toca salirte ya, vamos a romper este mismo, pues solo nos queda para uno, nos quedará para otro árbol, no sé, vamos a romper este, pues perfecto, ahora sí que sí, vamos a sortar toda la maderita esta que hemos ganado, ahora sí que hemos conseguido madera, la verdad, bastante bien, y eso que la madera nos va a hacer falta porque necesitamos, necesitamos para, para el tema del establo tú, esto lo dejamos ahí, y ahora nos ponemos a hacer un poco de hierro, y ya está, esto va a ser vendido, vale, y ahora lo que podemos hacer es coger, por ejemplo unos cuantos dientes de león, unos cuantos de estos, una de estas, y podemos ir regalándole a la gente, por ejemplo a Marni, habría que ir regalándole, está ahí en su casa, vamos para allá, habría que regalarle a Marni, a Sofía, para subirle los corazones, a Kler, a Marni, a todos, no tenemos a nadie, así que vamos a ir a darnos un paseo, y si encontramos gusanos, pues mira, tenemos para abrirlos también, mira, también tenemos cosas para recolectar, así que guay, hola Marni, ¿te gusta esto? Gracias, tiene buen aspecto, vale, puedes usar una guadaña para cortar hierba y conseguir heno, o me la puedes comprar a mí, claro, me vendría bien el dinero, corta amiga mía, y ya después veremos donde consigo yo heno, eh, vamos a ver, vamos a casa de, mira aquí abajo está Olivia, vamos allí, a ver lo que están haciendo las dos, aquí está Andy, vamos a regalarle también, hasta ahí fuera, eh, a Andy que le gustará, un guisante, un dientereo, ¿no? Gracias por el regalo granjero, eh, mañana pondré vallas especiadas de calidad iridio en la sopa, le agregará, agregará la cantidad justa de especias, bueno, pues yo no sé lo que le voy a llevar, la verdad, ahora que le ha dicho, no sé lo que le puedo llevar, ¿qué le podemos meter a la salsa esa? No lo sé, ya veremos, mira ahí se va Olivia, que le gustaban los guisantes, este es un regalo reflexivo, cariño, gracias, el gobernador no visitas estas rivales a menudo, es un honor que nos visite mañana, espero que te portes bien y contribuyes con la sopa, claro cariño, que tú digas, mira ahí está Sofía, a Sofía le gusta esto mismo, eh Sofía, eres dulce, gracias, ya sé lo que voy a llevar al Luau mañana, vino calidad iridio del viñedo, luna azul, joder, es que aquí todos tienen calidad iridio ya, ¿no? pero esto como es, si lo hacen, todo el mundo tiene calidad iridio, menos yo, jugan con ventaja esta gente, están jugando con mucha ventaja, eh, vamos a ver, quién más podemos, Susan estará aquí, ¿no? Susan, Victor están ahí arriba, Olivia no ha ido como muy rápido, ¿esto qué es? ¿hay un regalo allí? ¿o qué? ¿qué es eso? vamos a subir un momento, o es que es su cumpleaños, o es que es el cumpleaños de Maru, lo voy a mirar porque a lo mejor eso te indica de quién es el cumpleaños y estaría muy guay, eh, ah, sí, te indica de quién es el cumpleaños, tú, es de Maru, ok, entonces cuando sea de alguno de estos me lo indicará y se lo podremos regalar fácil, ok, ok, vamos a aquí que está Claire y eso, Claire le vamos a regalar una lentejuela de verano, a ver si le gusta, eh, hola Claire, gracias, pues no le gusta, el aire acondicionado enjoja a veces muy helado, me refrio fácilmente, chica, tienes problemas para todo, eh, que si hay aire acondicionado porque el aire acondicionado está muy frío, que si no hay aire acondicionado que hace mucho calor, que es generoso de tu parte, de nada, morri, eh, aún necesitas algo para echar en la sopa del festival de Jeng, en Mercajoja tiene muchas opciones para elegir para una sabrosa comida, pero no, no me interesa, no me interesa comprarte nada, nos vamos y buscamos, a ver, a quien más, aquí está Susan y Víctor y creo que de los nuevos no me queda nadie, pa, 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 Rasmodius debería de empezar, si eso, eh, donde están, están arriba, en casa de Robin, ¿no? no, están aquí, tú, en la fuente, mucha gente aquí, ¿no? a ver, Susan, ¿te gusta un guisante? oh, dios mío, para mí, gracias, me parece que le ha gustado, eh, traeme, eh, traeré mis melones de la, de la más alta calidad para el luau, de mañana, leyes, las semillas de melón de Chestervale son las mejores de la región, podremos nosotros comprar semillas en esa región, estoy segura de que lo que traigas también será una buena adición a la fiesta, seguro, y a ti te voy a dar esto que te gustaba, oh, para mí, esto es lindo, hola, legend, ¿cómo te está tratando este verano? pues más o menos bien, hace mucha calor, pero más o menos bien, eh, que yo sepa, le hemos dado regalos ya a todos los nuevos, ¿no? con Clemo subió corazón, con Víctor también, Martín, ¿dónde está Martín, tú? Martín, Martín es que no está en el pueblo hoy, ¿no? no lo veo en ningún lado, ahí estamos nosotros, aquí estará, no, no está, bueno, vamos a dormir, no pasa nada, tampoco nos ha faltado uno, hola, perrito hola, perrito esto lo voy a soltar aquí, para que no caiga ahí, y esto pues recogemos y vamos a poner a hacer más oro, la verdad es que de minerales ahora mismo estamos bastante bien, solo que pobre, tenemos muy poquito, pero bueno, ya tenemos la mina pasada, podemos ir a cualquier nivel a farmear y ya está, o sea, eso ya, por esa parte no nos tenemos que preocupar, y ya lo que nos debemos de ir preocupando es de ir consiguiendo el tema del autobús, del autobús, a lo mejor invertir en gallinas, puede ser lo suyo, porque cuesta 400 y después te dan 300, así que yo creo que lo suyo es invertir en gallinas. cuando tengamos dos corazones con los NPC, vamos a empezar a tener nuevas cinemáticas, así que ya mismo empezaremos con las cinemáticas duras, ok, vamos a regar porque tampoco no voy a meter más cosas a quemar, porque ahora mismo no hace falta, ya tienes que atrofia mi falta, porque cada vez está por aquí, ¿está tú?, esta, se pegoñe, no todo lo hasя, no es eso, no te pegoñe, Pues ya está Pues tenemos Una gallina ahí Se acabó La carambola está a punto de crecer ya también Vaya tarda 13 días Si los melones salen mañana Mañana tenemos melones Y pasado tenemos la carambola La carambola lo único que voy a hacer es guardármela Y se acabó Voy a hacer semillas pronto Porque otra cosa no voy a poder hacer De verdad Y esto aquí Vale, hoy va a ser el último día que ya Vayamos a regalar los melones Así que ya mañana hay que regalar mucho menos Eso es bien Y que podemos hacer hoy Vamos a hacer el tema de las gallinas También Y a Marnie sí que habría que regalarle sí o sí Ya sin Marnie Porque necesitamos Para el El tema de los carconcellos Que si no están ahí súper pesados con eso Todavía nos dan huevos normales Yo los estoy acariciando todos los días Así que pronto nos darán los huevos XXL No hay de qué preocuparse Seguro que salen 100% Así que bien Así que bien Esto lo vendemos Y el evento es Luau Es verdad Lo que no sé si nos podemos llevar cosas Yo creo que no Pero bueno Le metemos una uva A ver si aquí ha salido algo En los En los bichos estos Vamos a quitar todo esto ya Ya no podemos ir teniendo tanta porquería Por la granja Ya Somos personas más o menos decentes Si tenemos porquerías Las quitamos Así que guay Voy a ir quitando un poquito Antes de De ir al evento Porque cuando volvamos del evento Es de noche Vale Y ya no se puede hacer más nada Uff Mirad todo lo que hay ahí Pero Eso Que está en el meteorito Y no se puede pasar ¿Vale? De todas formas Así que Mala suerte Este árbol lo voy a picar Voy a picar el pino este Que tengo en la espalda Porque está tapando Otros árboles Creo que caiga Para el otro lado Vale Perfecto Y recogemos Y ahí van a seguir creciendo Veis que está la semilla ahí puesta Van a seguir creciendo sin problema Mirad todo lo que tenemos por aquí Tenemos manzana Esto hay que guardarla La manzana Porque hace falta 3 Si no 3 son 4 por lo menos 4 manzanas hace falta seguro Pues está bien los murciélagos Por lo menos dan bastantes cosas Pensaba que iban a dar menos Dan bastantes cositas Guay Lo suelto todo aquí Porque todo esto es de De murciélagos Pues lo suelto Como si fuera lo de la seta Y sacamos Ok Voy a guardar Semillos Semillos guardadas Madera y piedra guardadas Y nos vamos al Luau Con 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 ¿Con qué? Con una seta No puede ser Una valla especiada Una frambuesa De calidad Va a hacer falta Me los botones Una frambuesa Si una frambuesa Me van a decir Que es una caca No sé Que llevarme Espérate Mis plantaciones Puedo coger Yo que sé Una fresa Esta no Esta Una fresa Está bien ¿No? Yo creo que sí Vámonos Vámonos Para la playa Para la playita Ok No sé Hasta qué hora es Hasta las dos Creo Así que Tenemos tiempo De sobra Y ya De todas formas Lo único que vamos a hacer Un poco más Es talar A lo mejor Casi me ahogo Eso Lo que vamos a hacer Es un poco más De tala Y poco más Vamos a ver Si hay cosas nuevas Eh Hay tienda Carambola La verdad es que no No quiero Carambola Hay que hablar En los eventos Hablar con los NPC Suben de corazón También Porque Como es un evento Más especial Y todo eso Como no le puedes dar regalos El hablar Te suma bastante Vale El gobernador Nos ha honrado Con su presencia Legend Intentaré hablar Con él Después De que el alcalde Lewy haya terminado Su conversación Quizás le guste El vino añejo Seguramente Que le guste Eh A ver ¿Tú qué quieres? El alcalde Lewy ha estado Conversando con el gobernador Todo este festival ¿De qué estarán hablando? Espero que no estén Hablando de mí Probablemente No tenga nada Bueno que contar Susa Es bueno tener El gobernador En el valle El alcalde Lewy trabajó Muy duro Para que el Luao Saliera perfecto Me pregunto Si ese jamón Asado Que Linus Está asando Lentamente Ya estará listo Pregúntale ¿No? ¿Quién más? Ahí está Víctor Está Sofía Eh Que corre el aire Que corre el aire Por aquí Agregaré vino De luna azul Envejecido En la olla Para los adultos Espero que los otros ingredientes Que la gente ponga Sean sabrosos Mi madre y yo Le agregaremos Nuestro vino Más caro Le debería dar Un sabor delicioso A la sopa Oye vamos a terminar Borracho aquí Tanto vino Aunque ahora Los niños No lo podrán probar Ups Es que van a terminar Borrachísimo Tú El que se coma la sopa Termina borracho Y ya no me queda nadie más ¿No? Te hablamos con todos Pero sí Vamos a añadir algo Si has traído algo Para la sopa Sube por la escalera Vale Has añadido sopa Eh Presa Sopa Eh Ya está ¿No? Gobernador Que ocasión tan maravillosa Siempre es un placer Visitar Starly Valley Eh Tengo que hablar Con mi señora Sobre Comprarnos Una segunda residencia Aquí Lo que tú digas Prepárate El gobernador Está aquí Para su visita anual Eh Si has traído algo Para la sopa Seguro Deberíamos comenzar Enluado Venga Sí A ver si sale A ver si sale bien La verdad La verdad es que esto Podrían hacer algo mejor Pero bueno Ay Estaba Marlon Chaval Bueno Eso era una vez más De la ceremonia De la sopa Espero que todos Los hayáis puesto Todos Hayáis puesto Ingredientes de buena calidad En la olla Este año No queremos Que el gobernador Se arrepienta De visitar el valle Yo creo que Porque la fresa No era de calidad Van a dar mala nota Pero bueno Y bien gobernador Nos hará el honor De probar la sopa Por supuesto Llevo esperando En este momento Todo el año Venga por favor Hostia No le ha gustado O si Ah Es una sopa Muy agradable Los productos De este valle Nunca me decepcionan Sí Le ha gustado No le ha encantado Porque cuando le encanta Hace el efecto De comer mucho Que rica Lo habéis hecho muy bien Hoy Eh bueno ¿Quién más quiere sopa? Venga pues Vamos a arrimarle un poco ¿No? Que vayamos Se ha terminado un poco P2 El lugar ha sido un éxito Me alegro de haber traído Un buen ingrediente Para la sopa Hora de irse a casa Guay Pues Estamos en casa Imagíname esto Mira aquí Eh Voy a quitar este árbol Ya de aquí La verdad es que ya Lleva bastante tiempo Ese árbol ahí detrás Lleva siendo hora De quitarlo Eh Debería de quitar Árboles de aquí Que me están tapando ya Lo que yo quería Ver Aunque no me importaría Dejar los árboles Aquí detrás Pero Vale Vamos a Ya hemos despejado Un poco la vista De aquí ¿Aquí que hay tío? Ah vale Tenemos para uno más Es que no hacen falta semillas De este ¿Vale? Entonces pues eso Estoy cogiendo estos árboles Pero vamos a dormir ya No hace falta semillas de arce Ok Pues vamos a dormir directamente Tampoco Ya no tenemos nada más que hacer Hemos hecho el La El La Que ha salido bien Luau Luau Vale 380 380 Está siendo muy poco Vamos a vender los melones ahora No sé si vendérselo a Pierre Para comprar nosotros O venderlo Tenemos 5000 Aquí ni nada Lo he dicho ¿Qué? No eran 12 días Eran 13 No Entonces hoy no hay melones Mañana 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 tenemos melones 100% Ya seguro Os lo prometo Mañana melones Vale Mañana Mañana se venderán Ya está No pasa nada Aquí ya Me están molestando las cositas Pero voy a tener que terminar rompiendo todo Pero bueno Esto lo saltamos por aquí Por lo menos han salido los tomates Entonces tarda lo mismo que las carapolas El melón Esto hay que llevarlo al centro comunitario ahora Porque No hace falta un tomate Un chile Creo que hemos llevado ya Lúpulo no hace falta El lúpulo Lo que hace falta Es que te lo guardes Porque pronto estará la misión de Pam Diciendo Quiero una cerveza pálida ¿Cómo se hace una cerveza pálida? Pues con Con lúpulo Y en un barril Y una vez tengas eso Dos cosas esas Pues ya está Haces tu Haces tu cerveza y listo Y después vender cerveza está bien Vale Hay mucha gente que envejece la cerveza Pero yo no he visto nunca Prefiero el vino Si hay algo que salga favorable Envejecer Es el vino Y gente que también envejece mucho queso No sé por qué El queso se envejece mucho A mí no entender Pero se hace todo Porque no hay tomates Esto se queda así Lo que voy a guardar son tomates Y los lúpulos Lo demás lo vendemos Ya Vendemos poca cosa la verdad Una vez que vayamos a vender mucho Pero bueno Tenemos un día más para conseguir algo más de dinero Por si podemos conseguir algo más Pero vaya Una pregunta Esto yo no lo puedo romper, ¿no? Digo, es que si se pudiese romper Tendría hacer la entrada donde yo quisiera Pero no se puede Entonces No tenemos que aguantar así Siguen siendo huevos normales Y esto Vamos a ver ¡Eh! Tenemos dos corazones con Sofía Podemos ir a ver A ver si sale algún evento con ella Podremos intentarlo Eh... Victor ya tiene los dos regalos Claire tiene los dos regalos Morris Vale Lo que me hace falta es Marni Martin Marlon Susan Tiene sus dos regalos ya Así que ya No podemos hacer más nada Con ella Y podemos ir a ver al mago También existe ahí Pero yo creo que sigue estar ¿No? Y está la vendedora ambulante Mira, aparece la vendedora y todo ¿Eh? Para que te acuerdes Está guay El mod ese está guay Porque encima te ayuda Y no Tampoco no es muy desagradable No es que sea una ayuda Super Que sea una pasada Así que Nos llevamos para hacer regalos ¿No? Esto está ordenado Sí Nos podríamos llevar amapolas Esto también nos podríamos llevar Para hacer algún regalillo Y cosas que nos vayamos encontrando Del suelo Y sacamos Vale Aunque La gente con la que voy a hablar Esperate Vamos a pensar Con quién vamos a hablar Y qué regalos nos podemos llevar Porque no tiene sentido Que me llevamos Pobola y eso Cuando voy a hablar Con el mago Por ejemplo Que es con el que voy a hablar Por ejemplo Entonces lo que necesito Es una esencia sombría ¿Sabes? Que es el que le va a gustar Si o si Después con el tío Con Andy No sé lo que le va a gustar Un puerro A lo mejor Vamos a intentarlo con un puerro Después también ¿Qué me falta? Me falta Susan Ya tiene su regalo Claire Los tiene Morrie Morrie No sé lo que le va a gustar La verdad Entonces he dado Uno de estos ¿No? No sé Me da igual Voy a llevar esto Ya está Con esto Y con lo que recoja Podemos Podemos echarla mañana Vamos al maguete Que sigue ahí en su casa Como vamos a ver A vendedor ambulante Pues ya está Mañana deberíamos de venir Otra vez Y darle regalo Ah, espérate Marnie está aquí en su casa Sí, todavía está Vamos a darle los regalos a Marnie Para ir subiendo Denibertame con ella Gracias Tiene buen aspecto Ya tiene sus dos regalitos Así que esa ya está lista Ah, mira Tenemos esto hecho ya Eso lo podemos entregar En el centro comunitario Ya No hay nada Tiene fruta milenaria Ya no lo explicó ¿No está el mago aquí? Sí, sí Está Está aquí abajo Está aquí abajo Vale No te vayas Ah Esto rebosa Poderosas Energías Arcana Es muy útil Para mis investigaciones Gracias Creo que la gente Del pueblo Me teme ¿Qué lo dices? Es una lástima Pero supongo que es Es humano Temer A lo desconocido Vale Está súper guapa La casa De De este hombre Está súper chura La verdad A ver Aquí podemos ver Si tiramos por aquí A Andy Podríamos ir a ver Vamos a coger esto Y si pasamos por allí Por el centro comunitario Pues mira De aquí creo que hemos cogido Todo lo que Podemos coger ya Podríamos echarlo a pescar Un rato También Ya que tenemos tiempo Y eso Vamos a ir a la casa De Andy Mira Ahí está Andy Con sus tomates Está recogiendo Buenos tomates Toma Un puerro Esto no es tan Tan mal Gracias Por el regalo ¿Has encontrado Algo bueno En el bosque Últimamente Granjero? Trata de no Recolectar Demasiadas cosas Para ti Es parte De mi sustento Ya sabes Vale Vale Me pide que no le recolecte Nada Porque él Necesita eso ¿No? Pues bueno Este tiene Sus dos corazones Sus dos regalos También Marni Morris Me quería Morris Martin Marlon Susan y el mago Vale Al mago Si siempre le damos Sustancia sombría Nada Le tenemos la amistad Ya hecha Vale Es lo que más le gusta Tenemos evento Con Sofía Pero espérate Porque hay Ah no Espérate Que es una nueva ¿Será la madre? Ok Scarlet Oye Pareces un poco Fuera de lugar ¿Está todo bien? Boo Boo Perdón Solo Estoy perdida En el pensamiento Tampoco nervioso ¿Dijiste que el doctor Te recetó Un nuevo medicamento? Está ayudando Está ayudando Con Tiene un problema Eh Si Ayuda Oye ¿Lo superarás? Te visitaré Cien veces Y eso Es lo que necesitas Y yo voy pasando Tranquilamente Siempre sabes Cómo animarme ¿Quién es ese chico? Oh Ese es Legend El nuevo granjero Del que te hablé Uh Le está hablando No sé quién es Supongo Esa era la madre ¿No? Encantada de conocerte Legend Soy Scarlet Una amiga De esta tontita Ah no Eh Amiga De esta tontita Tú Entrando en el negocio Agrícola Es un trabajo duro Vivo en Gran Pletón Con mi papá Está Está en Marni En Marnis Parece ser que es Otra ciudad Con el camión cargando Un montón de leche Y lana Ah no Que está con Marni Vale Nos conocimos Durante una reunión De cosplay Gran Pletón Está un poco lejos Realmente aprecio Cuando ella me visita Vale Es la amiga Rayo Debería de volver Corriendo Probablemente Ya haya terminado Corre Ah bueno Escríbeme después Sin lugar a duda Te enviaré Algo gracioso Con placer Conocerte Legend Adiós Bu La llama Bu Tu Está bien Adiós Tu Adiós Tu Tu Adiós Ella le llama Bu Tu cariñosa Y ella Adiós Tu Como No te sigue La cinemática Alguna pregunta Me tiene que hacer Oye Dime Ahí se pone otra vez triste Eh ¿Escuchaste algo De lo que estábamos hablando? No 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 escuché nada Algo sobre medicina No 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 Ha sido la respuesta Adecuada Pero bueno No pasa nada Vamos a hablar con ella Porque hablar Podemos hablar Todos los días Y eso también sube corazón Vale Entonces hablamos con ella Y ya está Eh Oye Perdón por lo de antes Yo solo tengo mucho sentimiento encontrado Mmm Entonces conociste a Scarlet Ella no me visita Con frecuencia Generalmente Nos llamamos O nos enviamos mensaje de texto Vale Está súper bien relacionado todo Eh Pasa la cinemática Y si vuelves a hablar con esa persona Después de la cinemática Te he hablado de la cinemática Que has visto Súper bien currado La verdad Eh Es que estábamos buscando Yo ya me he perdido No sabes que estábamos buscando A Morris Esperamos de ella hablar con Morris Y después no sé si cogerme la pesca Y La caña Y pescar un poquito Para sacar algún pececillo así A ver si podemos sacar algo Interesante Morris Te voy a regalar ¿La valla especial te gusta? Mmm Que genero Uy Que generoso de tu parte Las semillas de melón de joja Ciertamente aumentará Paso Paso de seguir hablando con este Tío Porque siempre me habla de lo mismo Tío Siempre me habla de eso A ver esta sí Despierta Ah ya le he dado No había hablado con ella Estoy un poco ocupado ahora Mismo Quizá podamos hablar más tarde Ya está Vámonos Mmm Ya creo que no me queda nadie ¿No? Me queda Marty Pero No sé dónde está Marty La verdad Que Marty Aparece Súper poco Tú Pero Súper poco Vamos al centro comunitario Y nos vamos a ir a pescar Ya que no me he esforzado con Susa Hablamos con ella un poco Una de mis plantas de interior No está bien Una de mis plantas Ah vale Del interior no está bien Se infectó con un hongo Que no detecte a tiempo Necesito hacerlo mejor Susa Se ve triste Por si Todo esto será aquí en la pecera He venido para nada Puede ser Efectivamente No hace falta Míralo Tío Los he emperado Mira que sé mirarlo Y todo Una vez que no lo miro Pues no hace falta Nada Pero nada Justamente Es el único Espacio que tengo hecho De toda la pecera Bueno Pues lo guardaré Los peces No pasa nada No pasa nada Yo lo guardo ahí Y esto Pues donde Queda La caña de pescar Que estará aquí 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 Y nos vamos Vale Vamos a pescar Yo pescaría en la playa Puede ser Porque si hay algo Puedo cogerlo también Y si nos toca peces Que no hay que llevar Pues lo podemos vender Para ganar un poco más de dinero Antes de que vengan los melones Y así Pues Si ahora yo pongo Todo el tema De los aspersores Y queda bien En plan Puedo cubrirlo Con el dinero Que tengo De melones No compro No voy a A ver si lo digo No le vendo Esos melones a pierre ¿Sabes? Porque es que es tontería Venderse la pierre Esto lo voy a comprar Más barato No Por favor Y así Pues subimos Un poco de pesca También La alga verde También me sirve Ah Ha salido Basura Vamos A ver si encontramos Otras burbujas Y aquí vengo Por esto Porque hay un montón De corales Y nos ganamos Algo de dinero Lo malo es que Me voy a llenar Los bolsillos De todo esto Pero bueno Dios Hay un montón Hay un montón Hay un montón Como he hecho bien Venir Esto es mucho dinero Para mañana ¿El peso Solo hace falta? Eso es mucho dinero Para mañana Así Qué guay Voy a pescar Aquí detrás Que suele salir Peces Interesantes Lo que pasa Que no llego Ni detrás De la roca He casi hecho Másil Eh No por favor Logro pescador Bueno Pescar O lo practicas Cuidado Otra fleta En serio Tío Ah Alga dulce Dulce Alga dulce ¿Para qué será eso? Eso es nuevo Y la hemos tenido Que pescar No ha salido Como las algas Normales Que no hay que pescarla La hemos Hemos tenido Que hacer En minijuego ¿Sabes? Las algas dulces Las algas Normales Nada más Que pica Fuera No sé ¿Para qué será eso? ¿Ha visto? Una alga normal Eh Voy a meter La basura ahí Basura 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 Y cogemos esto Pues estamos entrando aquí La noche muy bien Ya digo Y el fleta no hace falta O sea Lo podemos vender Por favor Por favor puede tocar otra vez Que no sea el fletano O es que por la noche Solo hay fletanes En el océano Esto parece otra cosa ¿No? Espero Nada Todos son fletanes Voy a vender un montón Si hago perfecto Si hago perfecto Subo más experiencia Ah Se han ido Las burbujitas Uno más Y nos vamos Me da rabia Me da rabia Porque quería subir A nivel 2 Mira lo que nos quedaba Pero con gafas Y estas cosas No vamos a subir Vamos a intentar Pescar A ver si Hubiese En el río Algo Algo Por la noche De todas formas Hemos pescado Hemos recogido Un montón Hemos recolectado Un montón de cosas Así que La recolección Lo que tenemos Nivel 5 Recolección Nivel 5 Si Estamos a punto De subir a nivel 6 De recolección A ver si encontramos Algo más Lo primero que es Lo primero es Nivel 6 Agricultura Mira esta Hablará No Ya no quiero hablar No hay nada Que recolectar ¿No? Con lo que estoy viendo Un segundo ¿De aquí hace falta algo? No que yo sepa Solo el pez sol ¿No? Pero esto Esto Lo vendemos todo La alga dulce Ostras 53 de energía ¿Eh? Y 23 de salud Se puede comer ¿Tú? La voy a guardar Claro No No la voy a vender Saldrá mucho Supongo ¿No? La alga Dulce Ha sido Pescada ¿No? Pues la voy a dejar ahí La caña También la voy a dejar ahí Tú Si es que Eso ahí Ya está aquí Ya está A dormir Me está gustando mucho ¿Eh? La verdad es que me mola mucho Lo juego Ahora mismo Y encima Con estos mods Que Ya te digo Que no te hacen El juego más fácil Pero sí que Te cambia algo más Sabes qué experiencia llevas Qué vas a subir de nivel Y todo eso Y poquito a poco Cuanto más vaya Alargándose la serie Si vamos viendo Que se pueden meter más mods Y que le van bien Oye Adelante ¿Eh? Mira Qué bonita casualidad esto Que No tenemos que regar Y vamos a poder Hacerlo todo Y sin tenerlo que regar ¿Sabes? Hace falta cinco de oro Vamos a dejar seis Vamos a dejar cinco de estos Y los demás Pues los vamos a vender Pero antes que nada Vamos a Poner Vamos a poner Todos los Aspersores Que tenemos ¿Vale? Eh Vale Esto es Aquí ¿No? Tiene que ir ahí Y ahora Esta aislada Esto tiene que ir Vale Eso está bien así Ahora Son dos Otro aquí Otro aquí Y otro aquí El archito Para esto Ok Y ahora va Otro aquí ¿No? Aquí Aquí Y aquí Haré uno más Para que sea todo simétrico Voy a hacer uno más Como os digo Y vamos a poner Separta uno de oro Uno de esto Y uno de esto Y esto Ahora vamos otra vez Ahora falta otro Espantapájaro Y ahora Vemos a ver cuántas semillas No hacen faltas Vale Eh Voy a poner Esto Y le ponemos Fertilizante Vamos a hacer Cien De fertilizante Sí Hacemos cien Aquí Bueno Ahora y pues Contamos Vamos a ver Lo que había aquí A partir de ahí A ver cuánto había Vale Hasta cien Había sesenta Y siete ¿No? No Cincuenta y siete Había cincuenta y siete A partir de esta isla Cincuenta y siete Y aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Seis Ocho Vecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintitrés Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Treinta y nueve Y Cincuenta y siete Madre Creo que cero Que es Treinta y nueve Y cincuenta y siete La verdad Ahora Treinta y nueve Y cincuenta y siete Vale Pues Las compro por Se para ver Listo Eh Vale Vamos a poner ¿Dónde tenía yo Los lúpulos? ¿Y no? Ahí están Vale Ah vale Se han ordenado Estoy rayado Tú Eh Noventa y seis ¿No? Que tenía que pensar un momento Y la verdad Que en ese momento No tenía muchas ganas De pensar Noventa y seis Melones No hace falta Si nos da el dinero Yo vendo estos melones Por nuestra cuenta Y así no No hay que darle Oye No me faltan melones aquí Noventa y seis Melones Que sí Que tenemos pastas De sobra Vaya Eso de que tenía De sobra No sé dónde Lo has visto tú La verdad A ver cuánto nos daba Lo voy a mirar Eh Ya por curiosidad A ver cuánto nos daba Seis mil ochocientos ¿Vale? Seis mil novecientos Vamos a ponerle Que nos den Nos daba Seis mil novecientos Pier Por los melones De plata A ver lo que nos da Si lo vendemos nosotros Por nuestra cuenta Y voy a mirar Donde he dejado Dos mil melones Que Me faltó No cuántos melones La verdad Vale Me faltaba Ni menos Ya está No me faltaba Mucho más Vale Seis mil novecientos Me iba a dar Tenemos que ponerle Los espantapájaros Y a ver si me ha hecho bien La cuenta Eso es otra cosa Así La hemos hecho Perfecta Ahí estamos Perfecta Esto lo saltamos Donde las semillas Claro Y Listo ¿No? Listo Vamos a ponerle El espantapájaro Uno abajo Y vamos a poner Otro por ahí en medio Y Ya sí que sí Estamos bien cubiertos La verdad Porque no tengo ganas De que Un culpo me haga Toda La gracia Lo sabéis ¿No? Vale Subimos de nivel No sé Que hemos subido de nivel La verdad Esto Que es Recolección Vale Hemos subido un nivel De recolección Vamos a Poner los espantapájaros Que se hacía falta Esto Carbón Y hierba Y esto Vamos a hacer Sacerdote un poco No son muy caros Así que Llevamos bien De materiales Y ahora hay que pensar En que nos vamos a gastar El dinero Vale Ya por dejarlo así Muy simétrico Y muy bonito Pues En que nos vamos a gastar El dinero Que vayamos a ganar hoy Porque hoy vamos a ganar Un buen dinero Podríamos invertirlo Directamente En comprar El stab Lo que no sé Si tengo madera suficiente ¿Sabéis? Esto es otra cosa Eh Tenemos huevo XXL Esto sí que me hace falta Así que me lo voy a llevar Eh El stablo O mejorar el hacha Tengo dudas ¿Eh? ¿Qué harí vosotros? Establo o hacha Para el stablo Tenemos ¿Qué pensáis? ¿Hacemos el stablo? ¿O mejoramos el hacha? Porque tanto dinero Para las dos cosas No creo que vayamos a sacar O espérate A lo mejor no sacamos Ni para el stablo Que no sé cuánto puede estar el stablo Pero vaya El stablo es cariño No rompas ese Este No vayas para el agua Si caes para el agua Estoy un desgraciado De mucho cuidado Estoy un desgraciado Vale Vamos a sortar el huevito Por hacer algo La verdad Eh Podríamos intentar pescar otra vez No Otra vez Aunque es día de lluvia Pues salen peces diferentes En verano Es raro que llueva también En verano Entonces sería lo suyo Pescar un poco Vamos a pescar un poco Ya hemos Talado un poco también Así que vamos a coger esto Y la alga dulce esa Veremos para qué sirve La verdad Tengo curiosidad Pero bueno Ya tenemos una Así que guay Y nos vamos a ir Y nos vamos a pescar En el río mismo Como tenemos que ir Para el pueblo Hacemos esto Y hacemos esto Hostia Talar árboles Te sube la recolección No lo sabías Y vamos a subir El nivel de pesca Que también estamos ahí Apuntitos No queda nada Y el nivel de pesca Es que se nos ha quedado Atrás Tema regalos ¿Cómo lo llevamos? Nada No ha pasado de semana ¿No? Entonces vamos Súper bien ¿No? Súper bien Que solo me queda Que darle al mago Y debería de darle hoy Tú No sé si nos va a dar tiempo Pescar Pero bueno Me da igual Prefiero darle regalos Al mago Y así Irnos asegurando La amistad A Al otro ¿Sabes? Venga Lo malo es que tengo que volver Otra vez A la A la granja Podría haber metido En el mod Más vagonetas ¿Sabes? Añadirle más vagonetas No que están Las mismas paradas Y El mapa Es más grandecito La verdad Podría haber metido Más vagonetas Y habernos ayudado Un poco más En plan Una al centro comunitario Otra donde el mago O yo que sé Algo así Vale Cogemos La esencia oscura Que tenemos bastante Si no Vamos y la farmeamos En la mina Que es muy sencillo Te vas a los últimos niveles Empieza a matar monstruos De esos oscuros Y ya está Y la consigues Porque después hace falta Para crafteo Creo O para alguna misión No me acuerdo Creo que para crafteo Se necesita Lo que pasa Que se necesita Menos que esencias Solares Esencias solares Se necesitan Muchas más Entonces por eso Le estoy dando Las sombrías Que de todas formas Es su regalo favorito Creo La podemos mirar aquí Vamos a verlo El mago Regalo más querido Lo favorito del mago Mira Habéis visto la esencia Yo creo que todas las esencias Son favoritas Bueno Esto de la lluvia Me parece espectacular Que le ponga ahí Una niebla Lo que pasa es que Estamos abajo Si llegamos a estar arriba Cuidado Todas las nieblas Que hay Está muy chula Ah Esto de los reposos Poderos Vale Siempre me va a decir lo mismo Así que hablamos un poco Los días de tormenta Son lo único En los que puedo Comunicarme Con ciertos elementales No espero que lo entiendas Vale Hasta luego Con este vamos a subir Más rápido A ver ¿Dónde está? Se ha ido uno de los primeros Directamente Directamente Con los regalos Que le he dado Que solo le he dado dos Desde que llevamos jugando Como es un regalo Favorito Es más fácil de subir Se nota Se nota el favoritismo La verdad Vamos a pescar aquí mismo Ya que he dicho Que iba a pescar Pues vamos a pescar No me he traído Las cosas para esto Pero bueno Estoy pensando En qué nos vamos a gastar El dinero De los melones No sé No sé No sé Venga por favor Esta caña es muy mala Muy mala Bueno Ahora sale un pez Súper difícil Y no lo puedo pescar Después de media hora De estar esperando ahí Venga Qué cagada Qué cagada la mía Qué cagada tío Que tenía ahí Es el típico Que está tontito Necesitamos subir El nivel de pesca Pero ya Está remontando Qué pesado Un sauri Por Dios Qué pesado De ser sauri Y el sauri No hace falta Creo Creo que no Lo miraré Tampoco no tenemos Mucha energía Tampoco tenemos Mucho tiempo Así que me da igual Vamos a pescar Lo que podamos Y ya está Por favor Que no esté saliendo Todo el rato El sauri Por favor Esto es otro sauri ¿Vale? Por como se está moviendo Ahora se quedará Aquí abajo Prado No No se ha quedado Ni abajo Una vez que pesca Mucho en este juego Te empiezas a saber Hasta los movimientos Hasta los movimientos Que van haciendo Los peces Mira aquí tenemos Tenemos bicho De estos Burbujitas Tardaremos menos En pescar ¿Qué hay ahí? Maldita ¿En serio? ¿En serio? No nos deja Por una piedra Qué vergüenza Qué vergüenza ¿Quién ha puesto Esa piedra ahí? ¿Qué me habrá puesto Una piedra ahí Que me hace Dar toda la vuelta Ah no Espérate Que es que no dejan pasar Me voy Me voy Me voy a dormir ¿El saurio hace falta? Es que ni encima No hace ni falta Me acaba de engañar Este fútbol Me acaban de robar Un poquito Pero bueno No pasa nada No sé si guardarlo Lo voy a guardar Tampoco Patozauri No lo voy a vender Eso va ahí Eso va A dormir A dormir A dormir Un poquito Vale Tenemos telar Que bueno Ahora mismo No nos hace falta La verdad Agricultura nivel 7 Hemos subido la pesca Reconexión nivel 6 Mira tenemos para rayos Esto si es importante Ir poniéndolo ya Para ir almacenando Pilas Vale Podemos hacer cebo Importante también Y hemos ganado 14.000 Voy a mirar Un segundo Lo que cuesta hacer Wikistardio Lo que cuesta hacer Establo Aunque cueste 10.000 Lo puedo hacer Porque mejorar El hacha Me cuesta 5.000 Así que Tenemos dinero Lo voy a mirar 6.000 Nada más Tenemos para Hacer el establo Y Hacer el establo Y mejorar Nuestra hacha Es lo que vamos a hacer Vale Nuevo logro Vaquero 50.000 La reina de la salsa Vamos a ver Tortillas Has aprendido a hacer Tortillas Ok Qué gusto Tengo la garganta seca Vale Si quieres una cerveza Qué gusto eso Ahora hay que regar Muchísimo menos Y bueno Cuando ya está La carambola se va Por ejemplo Así que ya carambola No hace falta De esto Soltamos ahí 5 Ya lo llevaremos Con el melón y eso Me da igual Y esto también lo soltamos ahí Para hacer después cerveza Vale Y ya está Solo hay que regar eso Sí Pam Tiene sed Que sí Y aquí En la amistad Ha empezado otra vez Todo de nuevo No Marni Uff Marni Que no sé Cual es su pizza Favorita Vamos a regar Regadera En mano Vamos a recoger Esto Y tenemos que hacer Para rayos Y las dos cosas Que he dicho Vale Vamos a mejorar El hacha Vamos a mejorar El hacha Vamos Un poquito Vamos Vamos a ir Por orden Voy a coger Ya el hierro Que si no se me olvida Ahora después Cuando me vaya El hierro Me hace falta Voy a poner Un poco más De hierro A hacer Ok Y vamos a hacer Tema Animales Vamos a hacerlo Ya Pero espérate Me voy a llevar La madera La piedra Y lo he quitado Tonto La madera Y piedra Nada más Era La madera Y piedra Eso Ok Tenemos que ir A la vendedora Ambulante Como tenemos que ir a la vendedora Debería de coger El regalo De Rasmodium Y llevárselo Ya que vamos a ir ahí abajo Pues ya aprovechamos Y se lo damos Tenemos un huevo Otro huevo Han comido de aquí dentro Se lo voy a volver a poner Vale Vamos muy bien La verdad Que pena Que solo me quede Media hora de juego Pero bueno Mañana continuaremos No pasa nada Lo dicho Voy a coger una esencia Una esencia oscura Que es esto Y podemos ir a la mina Porque Talar No podemos talar Un segundo Talar No podemos talar Y a darle regalo a Sophie Eso No Vamos a ir a lo del mago Y vamos para arriba A lo de Robin Rápidamente Yo creo que Robin Estará hoy Hoy si trabaja Hoy es domingo Y trabaja todo el mundo Ah Magni también nos puede mover Traigo regalo Ahí si hay algo Para recolectar aquí Y se lo doy Sería lo suyo La verdad Eh ¿Tú tienes algo interesante? No Vale Como no tienes nada interesante Me voy Si veis algo de recolección Me avisáis Y se lo damos a A Magni Este está aquí Siempre me dice lo mismo A veces observo A los vecinos en secreto Confío en encontrar A un aprendiz Algún día dejaré Este plano Este plano mortal Pero mi búsqueda Arcana debe continuar Yo seré tu aprendiz Tú no te preocupes Radmodius Tiene mucha historia aquí Tiene mucha mucha historia Y tengo ganas de saber Cuál es la historia La verdad Vamos para arriba Para Robin Iba a pescar Pero no traigo nada Para pescar Así que Me voy También podemos coger Lo que viene siendo La vagoneta Poner el hacha O hacer Y después Irnos a A lo de Robin Vamos a hacerlo así Así no ahorramos Un camino Es que si no Tenemos que ir Desde la casa de Robin Hasta Clean ¿Yo dónde voy? Soy tonto Esto por aquí Y nos vamos Para el pueblo Después podemos irnos A las minas De las minas Vamos a casar Procesar Geodas Vamos a procesarla Ya que estamos aquí Mira el idio No viene bien Cobre Que parezca que no También nos viene bien La verdad Y dejamos el hacha Mejorar herramienta Esto Dejamos el hachita Y esto A ver si podemos Donar algo Que creo que sí Ah mira Está este aquí Y tú Donar al museo Una recompensa Pues lo que nos da Nada Tú toma Me gusta esto Gracias A veces tomo el autobús Aquí para sacar Libros de la biblioteca Pues los domingos Viene este aquí Es que es muy raro Verlo La verdad Ya que lo vemos Una vez Pues lo aprovechamos Y le damos Y le damos regalo Y ahora desde aquí Vamos a casa De Robin A Marlon También es raro verlo Pero bueno Es que todos a la vez Es complicado Llevarlo Todos los nuevos NPC Llevarlos a la vez Para la amistad La amistad No sé hablar Tío Algunas veces Pues eso Que es complicado Llevarlos todos De todas formas Vamos poquito a poco No No hay bulla Ahora sí Mira ahí va Susan Susan Hola Robin Quiero que me construyas Un establo No hemos limpiado La zona del establo Porque soy retrasado Y no lo he limpiado Pero vamos a tener suerte Y todo Aquí 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 ¿Dónde lo ponemos? Vamos arriba Abajo Yo pondría Todos los animales Juntos ¿No? Lo ponemos Todos juntos Bueno Después Y eso Lo podemos cambiar ¿Vale? Vamos a dejarlo Juntos Ahora mismo Vamos a dejarlo con dos huecos De diferencia Para poder pasar en un futuro Con el caballo Yo creo que sí Lo vamos a poner ahí De acuerdo No sé si está bien Dejarlo junto O no Ahora mismo Se va a quedar así Porque no tenemos hueco En plan Es que abajo Me parece demasiado incómodo Ir hasta abajo Que generoso Por tu parte El verano Es agradable En estar Vale En la temperatura Vale Me dice lo mismo Así que bien Podríamos ir a la mina Vamos a la mina Aquí arriba La caña de pesca Me la debería De ir llevando encima Y pescando cositas Estoy viendo Que estoy pasando Tres kilos y medio De la pesca Estoy pasando Tres kilos y medio De la pesca Pero es que la verdad Me da pereza Da pereza La pesca Para la mina Y con Marlon Hay que subir la amistad Porque seguro Que nos dará Nos dará La opción Del barco ¿Sabes? A sus mejores amigos Le dejará El barco Yo que sé Me lo estoy inventando A lo mejor No va con la amistad Y va con alguna misión En un futuro No tengo ni idea He venido aquí A por el cobre Pero veo que hay poco cobre Aquí Vamos a salir Y vamos a entrar En En el 30 En el 30 En el 30 Suele haber mucho cobre Aunque sea oscuro Aquí suele haber Bastante cobre En este caso No Va Ah, aquí es la calera Perfecto Es que cobre Vamos muy justo Vamos muy Muy pelado Me he tropezado Con algo aquí Entonces Por eso Estoy recuperando Un poco de cobre Pero vaya Ahora iremos A coger oro Gracias No hay bajada Putada esa No hay bajada Puede estar aquí En lo oscuro Y no lo vemos Pero bueno Esperemos que no tengamos Esa mala sorpresa A ver Si te mato a ti El truco es Si rompéis piedras Aquí en lo oscuro Es pasar por encima ¿Vale? Si pasáis por encima Y no os tropezáis Pues que no hay escalera Sencillo ¿Vale? Mira Aquí está Escalera No he visto ahí cobre Así que La cosa es que No estoy viendo mucho cobre Vaya No estoy viendo cobre Es que no hay 35 estamos ¿No? Vamos a ir Vamos a ir un poquito Más para abajo A ver si hubiese Algo más Por aquí Parece que no Nada Vamos a los de abajo A ver si tuviésemos Más suerte Vamos a ir Al 110 Vale Ahora mismo Lo que más necesitamos No es oro Claramente Porque las herramientas Todavía no las podemos mejorar En oro Todavía no tengo ninguna Ahí para mejorar En oro Pero Lo que más necesitamos Es el hierro Y el cobre Que para los crafteos Es lo que más falta hace Y también he venido aquí Para matar a estos bichos Me ha dado bollos extraños Con los bollos extraños Se pueden hacer cositas No sé si lo sabéis No sé si habéis visto Lo que se puede hacer Con los bollos extraños Pero si no lo habéis visto Y os interesa Podéis ir a mi canal Que ahí Hay varias cositas Que se pueden hacer Con los bollos Y son graciosas La verdad Con cosas guay Se os pica la curiosidad Vale 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 El pico de oro Costará Diez mil ¿Verdad? Seguro Diez mil Porque el de hierro Ha costado cinco mil El de oro Costará diez mil Y el de irido Pues cuesta Veinticinco mil Que eso ya es Una pasada Pero bueno Para eso todavía Para eso todavía Nos queda Tenemos escalera Ahí abajo Que coge esto Por si me da carbón Que nunca está de más Llevarse un poquito De carbón Para hacer cosillas Venga Venga dispara No Ocho y media Hay escalera ahí A ver si hay más minerales Por aquí No Nos vamos Vale Aquí no hay Nada Estamos en el 115 Podemos bajar al Al 100 Vale 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 Mira Tenemos rubí Tenemos este bicho Que también nos puede dar Esencia sombría Este bicho Es más fácil de matar Esencia sombría Y a ver si Nos da la bajada Rápido Queda No hay menos Para tenernos que ir Además No tenemos Energía De otra forma No la podemos Gazar De otra manera Mañana podemos Tirarnos todo el día Pescando Vale Porque como no podemos Talar Acabamos de minar Podemos tirarnos Todo el día Pescando Si queréis Para ver Si podemos Progresar un poco Más en la pesca Otra Espera Ya que me han dado La escalera Creo que Me viene muy bien Tengo que tener cuidado Porque no tengo comida Tengo que ir matándolo De uno en uno Despacito Pero despacito Y con buena letra Se puede hacer Cuidado con la baba Que está saltando un montón Por ahí viene Hay que matar a ese Antes Y la baba ahora Y despacito Matando a los bichos Que te pueden hacer Mucho daño Pesadilla Me da miedo Más que nada La baba Ahí Ahí No saltes Vale Perfecto Y quiero matar a este Y nos vamos Vale Perfecto Vámonos Ya he subido Lo que quería subir A ver Me voy Ya está Que le he matado A todos esos bichos Perfecto Y nos vamos A ver ¿Puedo coger esto? No me cabe No Parada del bus Que bien ha terminado La cosa Ha terminado Super bien Con ese nivel De monstruos Terminado Super super bien Quería farmear yo Cositas Y mira Por donde La he encontrado El bollo Extraño Lo voy a dejar En la comida En la comida Aquí no Aquí Y esto va Aquí Y todo esto Aquí Vale ¿Qué podemos poner a hacer? Tenemos El cobre El cobre no merecerá La pena Ponerlo por la noche Ya que tarda Muy poco Bueno Que es lo que más Tarda Podría haber puesto Uno de iridio También te digo Tampoco Ahora mismo iridio No nos hace falta Vale Vamos a dormir Hemos subido El nivel 2 De pesca Bueno no Lo hemos subido Antes No No 740 Ok Ahora lo que pasa Es que hay que comprar Animales Hay que comprar Dos vacas Y habría que ir pensando En ir comprando Más gallinas Para ir Consiguiendo Más Oros Y a su vez Ir mejorando Su corral Vamos a ver Las notas Que tenemos Una lujosa Vale Tiene nuevo Nueva caña Para nosotros Y esto lo vendemos La regadera Los melones Estos ya le quedan Poquitos Creo Espero Y ya hay que regar Menos Todavía Sin comentario Sin comentario Sin comentario Sin comentario Por favor Madre mía La que te puedo Lirar en un momento Que pin Que pan Que pum Pum Vale Vamos a entrar Aquí Yo voy a comprar Dos gallinas más Que tendré Que hacer Dos 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 mayones Serán más También Un segundo Este me hace falta Este me hace falta Espérate Hace falta Un huevo Eh Que quiere Marrón Vale Ya está Me llevo esto Es lunes Estará trabajando Marni Pues hay que Esté trabajando Marni Eh Lo miramos En el mapa Rápido Has Y Marni Marni está en el puerto No está trabajando Hija de su madre Porque me pone Que estoy aquí Y tú Un poco Cuidado Eso Vale Pues entonces ¿Qué vamos a hacer? Pescar ¿No? Vamos a pescar Lunes 15 De pesca Puedo llevar el huevo Este aquí arriba Y podemos pescar En el lado En el lago De arriba Y listo ¿Aquí a dónde se sube? Ah vale Eso es Eso es Nada más Donde Te Te Transportas Cuando tienes El cetro Vale O con algún Totem A la granja Vale 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 Una mierda Tututututu Vamos a seguir Recolectando Y si vemos a alguien Que le podamos dar Cualquier cosa de esta Pues se la damos Sencillo Eh Si vamos a pescar Aquí arriba Pero yo quería ir Al centro comunitario Primero Es que tengo un poco De De Don Titis Arriba Vale Vamos a pescar Porque si no Se me va a hacer de noche Y saneo Otros peces diferentes El mejor punto Para pescar Aquí Será Ese que tiene Las burbujitas Ese que tiene Las burbujitas No llego Entonces Pues aquí mismo Deberíamos De comprar La otra caña Deberíamos Debería De traerme Las trampas Debería También Porque en el lago Yo creo que ya Hemos pillado Todo lo que Deberíamos De pillar Aunque ya De trampas No No tengo Que conseguir Nada más Porque tampoco No quiero El 100% O sea No necesito Todos los peces Del juego La barrita Ya es un poco Más grande Esto se nota Y aquí Debo de pescar Dos peces Diferentes ¿No? La perca La carpa El siluro Creo que también Sale aquí Creo que también Sale aquí El siluro O el siluro En el río No acuerdo Trucha arcoiris La trucha arcoiris Creo que no No hace falta Para el centro comunitario Mira Hemos pescado dos peces Y hemos subido Bastante de nivel Está bien eso Míralo Aquí está el siluro También lo tenemos Nos falta la perca La perca Yo creo que tendríamos Todo Lo del lago Hasta invierno Por lo menos O incluso por la noche Creo que a lo mejor Sale alguno Que haya que pescar Aquí No me acuerdo Y tendríamos que ir Al océano También Pescar el pe globo Pescar la anguila Todo eso Salen allí Perfecto El barbo También hace falta Mira que bien Nos vamos a ir quitando Cositas de aquí Del medio Venga por favor Cambiaré las cañas pronto En cuanto que tenga Un poco de dinero O no sé si esperarme Ya la de Lidio Cuando diga que tiene La de Lidio Pero es que creo que Tengo que comprar la otra Antes Pero bueno Otro barbo Oye la perca No salió en cualquier hora Aquí Ni en cualquier momento Tenía entendido que sí Me quedan 12 minutos De directo En 12 minutos Tenemos que Tengo que chapar La verdad es que Me quedaría Mucho más tiempo Para jugar Pero bueno Venga por favor Nada Me voy Ahora Joder Esto puede ser la perca Porque es fácil Pero se mueve un poquito Para arriba Una trucha Arcoiris Ahí estamos Esto sí que puede ser Esto puede ser La perca O la O O la trucha No Como era Joder Siluro Voy a decir La carta Carmo Bueno Ya nos podría haber Dado un diamante Puede ser Que la perca No sea ahora O sea en otoño A lo mejor O en primavera Ya ha sido en primavera Y yo ya me la he acertado Vámonos Nos están dando Lo mismo Ahora viene El cambio de hora Pero bueno Vamos a pescar aquí Aquí creo que Te puede salir El legendario Y todo Ah no Vale Porque el legendario De aquí Es cuando lo consigues Todos los peces Lo que también estoy mirando Es si hay peces nuevos Porque Me dijisteis que Ayer Me dijisteis que Había peces nuevos Es verdad Que hay un pez nuevo Lo hemos visto en el trailer Hoy en el canal Redaccionando Y Y es verdad Que Hay un nuevo pez Por lo menos Lo que yo he visto También hay una alga nueva Que hay que pescarla No Nada más que pica La trapa Sino Que encima Tienes que hacer El minijuego Alga dulce Dulce Y aquí está la perca Que estaba buscando Ya es verdad Ahora todos estos peces Los podemos dejar Directamente Ya en el centro comunitario Junto al huevo Y eso Y ya pues Te despreocupas De esos peces Vamonos Ya hemos pecado suficiente Ahora iremos Si eso Al océano Si nos da tiempo Un poquito Lo malo es que En el océano Siempre salen Fletan Cuando es de noche O por lo menos Antes Solo me han salido Fletan Y los Fletan No sirven para Para vender Un poco Y ya está Pero yo quiero Algo más Más útil ¿Sabes? Como cosas Que me sirvan Para aquí Aquí Besugo El peso Lo tenemos en casa Crucha tigre Závalo Nada Sinuro Cerca Y el bravo Va en el otro Y el barbito Ok Pues A ver Que peces nos quedan El peso Lo tenemos Vale El sávalo Y la trucha tigre Atún Atún Es en el mar Lo que pasa ya es tarde A lo mejor Lucio Vamos a intentar Pescar un poco Aquí en el río Por si saliese algo Aquí debería de aparecer Cositas Yo mientras que no me salga El legendario Pues el legendario Nos va a mear Ahora mismo Oh Una joja cola Wow Los puentes son como más pequeños ¿No? ¿En el expande? En plan El río es más estrecho Parece ser Vaya Por lo que yo estoy viendo Justo vamos a terminar el día Para hacer las tres horas No hombre Me voy a estar cogiendo Truchas tigre No me jodas Quiero otra cosa Que no sean truchas tigre Pienso que a lo mejor Podemos subir hasta De nivel y todo La pesca Subirla a nivel 3 Estaría muy bien Soy tonto Me trae otra vez el juego Esto me sirve Ahora mismo me sirven Porque necesito Para crafteo Y esas cosillas Ya mismo Pues diré A tomar por culo Las algas verdes Ahí está ¿Me está tomando el pelo del juego? Me está vacilando La verdad Yo me creo que llevemos Siete truchas tigre Con todos los peces Que hay Y hemos cambiado de sitio Hemos cambiado de hora ¿Me está saliendo solo basura? Bueno, basura Junto a truchas tigre Esta no es Porque no ha subido tanto Bueno, ahora ha vuelto a subir Vale, subo Este si hace falta Vamos a quedarnos un ratito aquí A ver si nos toca alguno más Esto y esto Muy bien Uy Bueno Esto es diferente Diferente Diferentemente tonto Vaya Se nos sirve para nada tampoco Mira, somos nivel 3 De pesca Acabamos de subir Sin que pescamos un par de ellos Y nos vamos Si quiere la caña Claro Este es otro tema Nada Solo Aisauris Me voy Vamos a dormir Vamos a guardar Voy a soltar Ya que tengo El besugo Y el huevo este Lo suelto Si os quedáis Hacemos una pequeña raid Si eso Y nos vamos a otro canal Que esté haciendo Stardew Y eso Y por lo menos pues Damos la oportunidad A otra persona Y lo vemos Un ratete Vale Esto por aquí Y vemos que tal van En su granja Ahora veremos a ver Quien hay El besugo Me hacía falta Para, para, para Aquí no Aquí tampoco Aquí Sí Me podría haber salido Lucio La verdad De aquí no me hace falta Nada más ¿No? No Vamos Tiramos los CD Esto no sirve para nada La foja cola Tampoco Y ya está Ahora las truchas tigres Y eso Me guardo una O dos Y las demás las vendemos No queremos para nada Y ya que por lo menos Vamos a pescar Y todo eso Pues por lo menos Que nos den beneficio Que siempre está bien Vamos a guardar Vamos a guardar Muchas tigres Tenemos un montón Sauris tenemos Besugo no tenemos Vamos a guardar Algunos Bargo no tenemos Vamos a guardar Ya voy a guardar Uno de cada Más o menos Más o menos Pues mira Ahí están los peces Que tenemos Las algas van Aquí Y estas cosas van aquí Si se quieren guardar Ahí estamos Y aquí Todo esto Toda esta La verdad Que ya Poca cosa No van a hacer Vale Pues vamos a terminarlo Ya por aquí Recordad Esto va a estar resubido En el canal de Youtube Que lo tenéis ahí abajo En la descripción Mira Subimos nivel 3 Y ahora vamos a hacer Una pequeña raid Mañana hay De vuelta directo A la misma hora Sobre las 4 Sobre las 4 No A las 4 Ahora directo No sé si un poco antes Un poco más tarde Pero vale A las 4 seguro Estamos por aquí Y lo dicho Esto se resube En el canal de Youtube Si os queréis pasar Ahí abajo está el link Si os suscribís Si le dais a seguir Y todo eso Se agradece un montón Para vosotros es gratuito Y para mí Pues me ayuda mucho Y me motiva a seguir Vale Así que lo dicho Que muchas muchas gracias Por estar por aquí Para el que lo esté viendo En Youtube La palabra Se ha llegado hasta aquí La palabra de hoy Va a ser Yo que sé Vamos a poner Peces Por ejemplo Vale Y ahora vamos a hacer Una pequeña raid Si os queréis quedar Pues estaría guay Para ayudar A la gente De la comunidad También Y así pues Vemos a más gente Jugar Vale Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chau 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 ¡Gracias!